Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por sumarse a este encuentro, por participar de esta jornada que iniciamos hoy y que continuará en distintos bloques de este trabajo a lo largo de la tarde de hoy, la mañana de mañana y la tarde de mañana también. Organizamos este encuentro con la idea de que sea un diálogo bastante extenso, con el trabajo que nos proponemos, un diálogo entre docentes, entre y para los docentes universitarios, especialmente docentes de la Universidad de San Martín, pero sabemos que si hay una de las ventajas que tienen este tipo de encuentros que empezamos a transitar en la pandemia es que podemos estar aquí como si estés en una universidad de otro punto del país y podemos poner comentarios de docentes de distintas universidades en nuestro país, en el extranjero también, así que es una propuesta de diálogo entre docentes de la UNSAM, pero también con la idea de poder abrir... Se te mutio, yo dejé de escucharte. Ahí está, no sé a dónde habían llegado, ahí está, perfecto, buenísimo, muchísimo, bueno, les decía esto, la idea de abrir un poco también las aulas universitarias de la UNSAM hacia el resto de las aulas de las universidades, tanto en nuestro país, en el extranjero también, pensando en un diálogo compartido, un diálogo entre docentes de la UNSAM. Así que contamos con la grata participación en la apertura de este encuentro, tanto de Alejandra de Gatica, Secretaría Académica de la Universidad, como Carlos Greco, rector de la UNSAM, quienes van a dar, bueno, estas palabras de inicio para poder comenzar con la jornada que tenemos que preparar. Así que, Carlos, si querés, darnos la bienvenida a este encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Yo solo quería participar para escucharlos un rato, más que nada, también agradecerles por la iniciativa y agradecerles el compromiso y la dedicación que expresan en este trabajo reflexivo. Un tema que es realmente muy complejo, ¿no? Hemos atravesado casi un año y medio ya, van a ser casi... Digamos, tres, cuatro, cuatrimestres, dos ciclos académicos en condiciones de emergencia y es muy importante que tengamos la actitud, ambas, aptitud y actitud, por pensar cómo lo hicimos, para qué lo hicimos y que eso se transforme en un capital, esa experiencia sea capitalizada para proyectarla hacia el futuro de manera más deliberada y más planificada, entendiendo que en el centro de esta reflexión está nuestro compromiso por el rendimiento académico de nuestros estudiantes y eso implica una actitud de los profesores, de los docentes, asumiendo los recursos pedagógicos y didácticos y en este caso tecnológicos como dispositivos que conforman ese compromiso de la mejor manera posible, atendiendo también a la experiencia que desde el punto de vista subjetivo y personal ustedes han transitado y tratando de sistematizarla, de organizarla en este nivel educativo, que es un nivel educativo de educación superior que tiene casualmente la complejidad de poder repensarse a sí mismo. Nosotros somos quienes además de llevar a la práctica el acto pedagógico y didáctico y educativo, somos los que formulamos las políticas, los que diseñamos nuevos instrumentos, los que formamos a los formadores, entonces por eso es más complejo, estamos en una dinámica también que en algunos casos nos lleva a puestos por el aluvión que significó la pandemia, pero me parece que esto que fue un hecho traumático tiene que poder transformarse en un hecho que nos deja esta experiencia como un capital a poder resignificar cómo volvemos a ratificar nuestro compromiso con una educación más integrada, más inclusiva y que genere más justicia social. Lo último que quería decir en relación a eso es que es por supuesto agradecerle a todos los docentes que se exponen a esta reflexión colectiva y también tener en cuenta al objeto, que son los sujetos de este proceso que son los estudiantes. Tenerlo en cuenta y quizás incluir algún capítulo en algún momento donde podamos también recuperar la experiencia que ellos han transitado en estos tiempos, de modo tal que podamos salir de los lugares comunes, que podamos salir de las expresiones de sentido que pretenden ser de sentido común, pero que son de lugares comunes. Y nosotros tenemos el compromiso de hacerlo desde el punto de vista del conocimiento, de la reflexión superior y salir de las chicanas de derecha y de izquierda a las que ahora está sometida la educación superior, la formación universitaria, hacerlo en este tiempo que es el mejor que nos permite proyectar el próximo año de manera más sólida, más estructurada, más pensada y más reflexiva para que apartamos de una situación, con lo que siempre decimos que es un plan de mejora. Así que agradecerles, felicitarlos, siempre a la Secretaría de la Academia Académica, a los profesores, a los equipos de gestión de las unidades académicas que siempre están tan predispuestos a abandonar el lugar de confort y siempre estar un paso adelante de lo que nos demanda la sociedad. Muchas gracias a todos y felicitaciones. Gracias Carlos por tus palabras y por hacerte presente en el inicio de este encuentro que sin duda tiene como propósito lo que comentabas, de valorizar todo el trabajo organizado por los docentes a lo largo de todo este año y además poder tomar este momento para reflexionar a partir de aquello que hicimos y poder buscar nuevas alternativas y ponderar a todo aquello que nos resultó como beneficioso pensando en nuestros estudiantes y la forma en que pudimos favorecer esos procesos de aprendizaje. Alejandra, ¿estás por allí? Hola, buenas tardes a todos y todas. Me sumo a los agradecimientos por querer compartir y como bien dijo Carlos, exponerse a compartir las dudas, las certezas, las experiencias. Eso habla de una comunidad de confianza, porque solo en un marco y un acuerdo de confianza nos podemos brindar a nuestros pares para poder compartir nuestras experiencias. Yo quisiera robar solamente breves minutos, pero más allá de una presentación formal porque estuve leyendo todo el programa y los nombres de cada una de las experiencias y quería, se me ocurrió, y les quería proponer, hablarles brevemente de Richard Sennett. Richard Sennett es un sociólogo norteamericano ascripto a la filosofía pragmatista que tiene un libro reciente, Sennett tuvimos la oportunidad de que nos visitara en la UNSAM y brindara muchas charlas y espacios de diálogo. Bueno, tiene un libro que se llama El artesano. En esta obra en particular, pero en realidad en toda su obra, él parte de un punto de partida, valga la redundancia, que es contraponerse a la clásica escisión entre el pensar y el hacer y principalmente contraponerse a la relación jerárquica del hacer como un saber práctico jerárquicamente inferior al saber teórico. Él plantea una pregunta a modo de desafío que dice, ¿qué nos enseña de nosotros mismos el proceso de producción de cosas concretas? El supuesto de esta pregunta parte de concebir que las personas somos capaces de aprender de nosotras mismas a través de las cosas que producimos. Ese es el gran postulado en realidad de la filosofía pragmatista. Entonces nos plantea la utilización de la noción de artesanía y para referirse a la artesanía como esa acción humana que conlleva el impulso y la motivación de realizar bien una tarea. Y desde el comienzo hasta el final, con el solo motivo, dice él, de poder observar esa obra bien hecha. Todo artesano, nos dice Sennet, mantiene entonces un diálogo entre sus prácticas concretas y su pensamiento y va evolucionando ese diálogo hasta convertirse en destrezas, dice él, en hábitos que van a establecer a su vez un ritmo permanente de mejora entre la solución de problemas, descubrimientos de problemas y las estrategias de solución. Él dice que entonces la artesanía implica una experiencia, obviamente gran noción que proviene de la filosofía pragmatista, porque en la medida que supone la interacción permanente entre eso tangible, entre ese objeto producto de la artesanía, las condiciones objetivas en las que es posible producir esa obra concreta y también las disposiciones internas, nuestras estructuras de pensamiento, nuestras estructuras de sentimiento que nos conectan con esa obra y con esas condiciones objetivas. Dice que en la mente del artesano la solución y el descubrimiento de problemas están íntimamente relacionados. ¿Por qué traigo esto? Porque me parece una interesante analogía para que pensemos cada una de las cosas que vamos a compartir hoy como obras, y como nuestra práctica docente como un oficio, como un oficio a partir del cual construimos saberes, pero es un saber de la lógica de la experiencia, es un saber experiencial, es un saber construido a partir de la necesidad de resolver problemas, a partir de la necesidad de construir nuestra obra que podría ser nuestra propia clase, nuestra obra tangible, donde vemos nuestras concepciones, nuestros modos de hacer, donde ponemos en juego nuestro oficio docente. Me parecía interesante que en este marco de la artesanilidad, pero no entendiendo como un saber menor, porque es el saber producto de un oficio, sino al contrario, un saber de tipo experiencial que tracciona mucho más que el saber teórico-técnico a la transformación y a la mejora. Y concebir a nuestro oficio, a nuestra tarea como docente, como un oficio que mejora constantemente en la medida que implica la reflexión de esas maneras de hacer, que conllevan el oficio de enseñar. Me parecía que este marco nos da un encuadre a pensar cada una de estas obras que van a estar presentando hoy, y que nos podamos reconocer como docentes, que encarnamos un saber experiencial y que somos productores de este oficio de enseñar, de este oficio docente, y recuperar el valor de la reflexividad para mejorar este oficio. Les agradezco nuevamente la posibilidad de compartir esta experiencia y estos saberes, y al equipo que ha podido generar esta gran ingeniería de intercambio, y creo que nos depara una linda y una hermosa jornada de diálogo y reflexión conjunta. Muchas gracias Alejandra por traernos estos aportes de CENET, y cómo pensarnos como hacedores de estas obras, cada uno de ustedes pensó en, de esas obras, tantas que hicieron a lo largo de todo este año y medio, dos años, que la educación sufrió este impacto de la virtualización, cada uno de ustedes seleccionó una o algunas obras como para compartir en este encuentro con distintos docentes, y ahí nos parece que la riqueza estará justamente en el intercambio con docentes de todas las unidades académicas que conforman la universidad, esa fue un poco la iniciativa principal, generar un espacio para el encuentro de todos los docentes. Tuvimos la oportunidad de realizar en estos meses previos un trabajo de diagnóstico para conocer cómo fue este pasaje a la virtualidad de todas las carreras de grado, de todas las actividades académicas de posgrado, de posgrado, dentro de la universidad, y eso nos permitió conocer la diversidad de estrategias que desarrollaron cada uno de los docentes, la diversidad de propuestas que se hicieron tanto desde los equipos de gestión, desde los equipos de asesoramiento que algunas unidades académicas poseen, y eso nos brindó un panorama de la diversidad y riqueza de cada una de estas obras que ustedes fueron construyendo. Entonces nos parecía más que necesario e importante poner en diálogo aquellas experiencias que tal vez están abordando temas en común, por ejemplo vamos a tener una mesa de trabajo referida a evaluación, en todas las unidades académicas se presentó la dificultad, el desafío, el problema, la pregunta frente a cómo evaluar en la virtualidad, o la formación práctica. También en la mesa de hoy, por ejemplo, en esta mesa tendríamos la posibilidad de reconocer experiencias donde se brindó alguna respuesta frente a esa pregunta de cómo hago para desarrollar instancias de formación práctica en este contexto virtual, o también lo que tiene que ver con la formulación de nuevos recursos audiovisuales o recursos didácticos para las propuestas de enseñanza, o el uso de aulas virtuales de mediación en las propuestas, en las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Entonces nos parece que ese diálogo es riquísimo a partir de las distintas obras que cada uno de nosotros y cada uno también dentro de los equipos docentes, como obras colectivas, no obras personales, sino que en estas obras concluyen las decisiones de muchos docentes realmente comprometidos con dar continuidad al proceso pedagógico, más allá de las circunstancias que nos tocaron atravesar a lo largo de este año y medio, casi de ese año. En ese sentido, esta es una primera actividad marcada en el plan de formación que comenzamos a desarrollar desde la Dirección de Formación Docente y la Secretaría Académica, y también aprovechamos esta ocasión para presentar una serie de recursos audiovisuales que estamos produciendo en el marco de la dirección. La idea es, a partir de esos recursos, también empezar a recuperar la riqueza de estas prácticas desarrolladas por los docentes, y a su vez proponer espacios para dialogar acerca de nociones centrales o conceptos que se están instalando dentro de la agenda universitaria y proponer sobre ellos algún tipo de reflexión. Susana, que es parte del equipo de la Dirección de Formación Docente, Susana López, es especialista en tecnología educativa, nos va a comentar un poquito esta propuesta de los materiales. Bueno, muchas gracias Laura, buenas tardes. Bueno, como recién Laura planteaba, esta propuesta de elaboración de materiales y recursos audiovisuales surge en el marco del plan de formación que hemos elaborado desde la Dirección de Formación de la Secretaría Académica, y hemos pensado estos materiales como una posibilidad de ir también nutriendo una suerte de repositorio institucional de materiales pensados desde y para el profesorado. Y en ese sentido hemos pensado dos tipos de recursos con objetivos distintos. Un primer formato tiene que ver con el formato video, y en este tipo de recursos ahí tiene como protagonista a los docentes de la UNSAM para compartir con la comunidad experiencias sobre la enseñanza en la virtualidad. Y un segundo formato, que es el formato podcast, apunta ahí a la presentación conceptual para promover la reflexión y el debate en la comunidad académica sobre temas relacionados con la enseñanza mediada por tecnología, la enseñanza virtual, la enseñanza a distancia, y bueno, todos estos conceptos que diariamente vamos escuchando, y bueno, y ahí un poco la propuesta es abrir el debate y sentar así un marco conceptual para abrir la reflexión. Bueno, el primer episodio del formato podcast se llama justamente La bimodalidad en la enseñanza, y a continuación los invitamos a ver el primer episodio de la serie de videos que tiene como protagonista al profesor Esteban de Ori, donde, bueno, él relata allí su experiencia de enseñanza en la virtualidad en el contexto de pandemia. Así que bueno, vamos a presentar entonces el video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban de Gori, soy profesor de Introducción a la Sociología, asignatura del primer año de la carrera de Sociología de la Escuela IDAES. Bueno, para afrontar el proceso pedagógico, la pandemia habría una cantidad de preguntas y de dilemas, sobre todo en una asignatura de primer año. Todos sabemos que los estudiantes y las estudiantes que se incorporan a una asignatura de primer año, el problema de la deserción, como el problema de la interacción, e inclusive de la fragilidad por no tener una experiencia universitaria, son temas muy importantes a resolver. Uno de los desafíos colectivos que teníamos como espacio académico, como espacio de la materia, era poder traducir contenidos, actividades y recursos que habíamos planteado años anteriores a la nueva coyuntura. Por el primer momento fue de confusión, pese a que teníamos tutoriales y el campus virtual que la universidad había desarrollado, debíamos buscar un conjunto de recursos que nos permita llevar adelante la tarea pedagógica. En ese sentido, hicimos un conjunto de cursos y además nos asesoramos para que esta tarea llegue a buen puerto. Lo primero que observamos es que no podíamos repetir la presencialidad en la virtualidad. ¿Qué quiero decir? No podíamos repetir clases de dos o cuatro horas que dábamos en anteriores años y llevarlo al campus virtual. Eso, bueno, nos llevó o nos impulsó de manera inclusive precaria a buscar nuevas hipótesis y a tratar de pensar en otra pedagogía. Lo que en principio hicimos fue dividir a todo el aula porque los inscriptos son muchos, en distintos grupos y poder realizar clases sincrónicas para todos los estudiantes y las estudiantes y también clases sincrónicas en cada uno de los grupos. Esto permitió mayor interacción e inclusive fueron mucho más eficientes la realización de las actividades. A la hora de planificar la clase aparecía el dilema asincrónico o sincrónico. La verdad que las dos estrategias suponen disposiciones tanto de los estudiantes como de los docentes absolutamente distintas. Frente a eso nosotros teníamos que considerar algunas cosas. Nos empezamos a dar cuenta que los estudiantes y las estudiantes cursaban en el espacio público, en bares, en los patios de su casa y esas variables eran importantes a tener en cuenta para planificar la actividad. La materia está organizada en dos grandes zonas, la zona lúdica y la zona teórica. En la zona teórica utilizamos una propuesta híbrida, una estrategia sincrónica y una estrategia sincrónica. Eso nos permitió llevar adelante análisis de casos, mapas conceptuales e inclusive trabajar con fragmentos de video. Para una de las actividades utilizamos tableros colaborativos de Padlet donde, por ejemplo, los estudiantes y las estudiantes subieron imágenes para discutir o para conversar sobre la belleza hegemónica y la verdad que fue espectacular. Esta materia tiene una gran zona lúdica donde tiene dos partes. Una que llamamos aproximación a lo social y la segunda, zonas de experimentación. Eso nos permitió desarrollar juegos y representaciones teatrales que sirvieron muchísimo al proceso pedagógico. Otra de las actividades que desarrollamos en esta zona lúdica fue la escritura de guiones y representación de escenas. Eso, la verdad, que al principio no sabíamos cómo podía salir porque lo habíamos hecho en momentos de la presencialidad y la virtualidad era un desafío. Salió buenísimo y creo que además potenció muchas de las ideas de los estudiantes. También propusimos para la entrega de trabajos en distintos formatos y uno de ellos fue el podcast. A su vez realizamos un listado de herramientas multimediales interactivas que compartimos con la Escuela de Idades a modo de contribución al desconcierto que nosotros teníamos y a la crisis. Otra cosa a destacar y que por lo menos a todo el equipo nos ayudó muchísimo es que una de las docentes ascriptas de nuestro equipo pertenecía al Centro de Estudiantes y la verdad que nos ayudó a integrar una mirada sobre la realidad estudiantil muy importante como, por ejemplo, a la hora de estudiar qué es lo que pasaba en cada una de esas casas como teletrabajo intensivo, el cuidado de los niños, la espacialidad. Bueno, todo eso sirvió de alguna manera para construir una estrategia pedagógica. Este proceso nos llevó a construir respuestas provisorias que fueron modos de ensayo de un equipo de cinco personas y que todavía siguen siendo dilemas y preguntas a resolver que seguramente las tendremos que encarar como institución. Bueno, este es el primero de los materiales que estamos elaborando junto al área de comunicación de la universidad, al área de audiovisuales, les agradecemos enormemente el trabajo que comenzamos a realizar y este es el primer producto, la verdad que el profesor pudo contar de manera sintética toda su experiencia y lograron capturar a través de la cámara aquellas ideas centrales y cómo estos desafíos se fueron convirtiendo en lo que él menciona como respuestas provisorias. Esto me parece que es un poco lo que moviliza el que estemos aquí, cómo todos frente a esas dificultades elaboramos respuestas provisorias que tendrán que revisar, que tendremos que mejorarlas seguramente, pero la idea de poder revalorizar esta propuesta de enseñanza en el caso del profesor De Goli, realizada a través de la plataforma institucional y con el uso también de herramientas digitales externas le permitieron a ellos incluso ampliar muchas de las propuestas que desarrollaban en la presencialidad y encontrar otras formas para aquellas cuestiones que se encontraban limitadas por la no presencia en la sala. Así que el agradecimiento especial al equipo de comunicación institucional también por la producción de estos recursos. Y como Susana comentaba, el podcast, que ya pusimos ahí el link, en el chat también estará disponible para comenzar a trabajar, a pensar, a reflexionar acerca de la bimodalidad, el concepto que se está instalando en las agendas universitarias como una universidad en el futuro post-pandemia, o en esta situación de post-pandemia que estamos atravesando, esta palabra empezó a sonar con fuerza, así que nos pareciera importante que el primer episodio de esta serie de recursos abordara esto. Así que es una invitación también a que se acerquen a esos recursos pensados para las profesiones. Así que bueno, finalizada esta instancia de presentación, de apertura del encuentro, les contamos cómo pensamos la dinámica de estos bloques de trabajo. Cada uno de los docentes o los equipos docentes que se encuentran aquí en el Zoom enviaron con antelación el resumen de una experiencia que querían compartir que sucedió en este año y medio o dos años de educación remota de emergencia, y la idea es que cada uno tenga un tiempo para hacer la presentación de esa experiencia, diez minutos más o menos. Seleccionamos en este caso para este bloque de trabajo seis experiencias de docentes de distintas unidades académicas, tenemos en este primer bloque presencia de docentes del Instituto del Transporte, de la Escuela de Humanidades, de... Ahí Gustavo ya está comentando que le gustó la zona lúdica y las respuestas provisionales, y es muy interesante para pensar. La idea es esa, ¿no? Tomar aportes, ¿no? En estos espacios de diálogo lo que uno hace es, ah, mirá cómo lo hizo, mirá qué buena la forma en que solucionó esto, o mirá la pregunta que se le presentó. Eso está interesante, esas ideas que quedan resonables. Bueno, comentaba, hay profes de la Escuela de Ciencia y Tecnología, profes del Instituto del Transporte, del Instituto de la Escuela de Humanidades, del 3IA, no recuerdo si también hay profes de la Escuela de Economía y Negocios en este bloque también. Así que la idea es comenzar a escuchar estas exposiciones, y estamos transmitiendo también en Facebook para quienes están del otro lado de la pantalla, para que puedan intervenir y participar también a partir de sus comentarios o preguntas que vayan surgiendo a partir de las exposiciones de cada uno de los equipos docentes. Florencia, que es integrante de la dirección, estará levantando las preguntas que surjan, los comentarios que surjan dentro del Facebook, para poder traer esos comentarios y también intervenir de esa forma a partir de lo que fueron comentando los propios. La idea es que cada uno de los equipos docentes haga la presentación de su experiencia en estos 10 minutos, finalizado ese periodo de presentaciones, contamos con la presencia de Natalia Daudián, directora de formación, general de formación de la Secretaría Académica, quien actuará de moderadora de ese intercambio, proponiendo alguna rejección y generando algunas preguntas para poder dialogar, así que destinamos ese primer momento para la presentación de las experiencias y luego un segundo momento de intercambio, debate, comentarios, tanto dentro del Zoom como los que vayan incorporando en Facebook. Así que bueno, tenemos todo dispuesto como para comenzar. Teníamos un orden previsto dentro del programa que compartimos con cada uno de ustedes. Podemos realizar las exposiciones en ese orden, o si algún equipo docente quiere tomar la palabra y comenzar, también podemos alterar un poco el cerro entre los que vayan. Como ustedes desean. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Federico Pastorino, yo estoy de parte del Instituto de Arquitectura, y estaba primero, no sé si quieren que comience. Exacto, sí, perfecto. Perfecto, Federico, si quieres participar en primera instancia, muchísimas gracias. Por favor, al contrario. No sé si puedo compartir pantallas, no es fundamental, pero para ser más llevadero el relato, por más que es corto. Octavio, ¿ya está habilitado para compartir? Está habilitado. Ahí está. Pueden compartir el trato. Perfecto, gracias. Bueno, el resumen que envíe... Buenas tardes, perdón, empezamos. Buenas tardes, gracias por la iniciativa de producir este encuentro. Mi nombre es Federico Pastorino, soy docente del Instituto de Arquitectura, dentro del área de tecnología. No podría estar más de acuerdo con las palabras de Alejandro, y sobre todo con la referencia a Richard Sennett, me parece un libro exquisito, y por otro lado, me hizo recordar un capítulo en donde relata la experiencia en el taller de Stradivarius, en la construcción de los instrumentos, que realmente es extraordinario. Lo que les voy a contar es un breve resumen de la experiencia que llevamos adelante en una asignatura que se llama Introducción a las Tecnologías Constructivas 1 y 2, primero y segundo cuatrimestre, dentro del área de tecnología, y es el resultado de un conjunto de conversaciones permanentes con un grupo extenso de docentes que participan en estas dos asignaturas. La dinámica virtual nos obligó a entender desde un principio a la pandemia como una oportunidad para condensar los conocimientos teóricos y analíticos que poseen ambas asignaturas, reconociendo que ahora la parte práctica, que hasta el 2020 había sido la columna vertebral que conducía a los conocimientos, debíamos en principio disminuir su intensidad. Ambos cursos poseen la misma estructura, aproximadamente 10 clases teóricas que contienen conocimientos teóricos y analíticos, en las cuales desarrollamos los temas específicos, acompañados de algunos desarrollos de problemas matemáticos muy puntuales, para verificar que ambos poseen un vínculo estrecho. Antes de la pandemia, esa verificación teórica y analítica se realizaba predominantemente de forma empírica, con una serie de construcciones que se desarrollaban en equipos de cuatro estudiantes. Así fue que el formato virtual nos obligó a concentrar en los tramos finales de cada cuatrimestre la parte práctica, ahora resuelta individualmente por las y los estudiantes. Planteamos dos ejercicios prácticos que requieren de una fundamentación teórica y analítica que tracciona el conocimiento dictado en las primeras 10 clases teóricas. Para realizar una dinámica docente más eficiente, asumimos que cada estudiante lo realizara ya no en grupo, sino solo en sus casas, e incluso sin poder comparar o observar otros casos en simultáneo. Es por eso que propusimos trabajos prácticos en los cuales la auto-evaluación sea muy evidente. Para eso, el primer ejercicio que proponemos desarrollar es la construcción de una estructura vertical, que es el eje de la primera asignatura de Introducción a las Tecnologías Constructivas 1, que es la gravedad, digamos, que es cómo los edificios interactúan con la gravedad en el planeta Tierra. Para lograr transportar sano y salvo, entonces, el práctico que proponemos es transportar sano y salvo un huevo crudo de gallina desde el plano de una mesa hasta la superficie del piso sin que se rompa, a través de la construcción de una estructura vertical, la cual requiere de los conocimientos teóricos y analíticos, solicitaciones a tracción, compresión y o flexión, vistos en las primeras diez clases de este curso. El segundo ejercicio práctico para la asignatura Introducción a las Tecnologías Constructivas 2, cada estudiante debe construir un elemento que pueda volar al menos cien metros de altura, a partir de la construcción de una estructura y de un cerramiento, lo que podemos conocer como un barrilete. Ahí, en lo que están viendo en pantalla, es un resumen, son dos paneles que resumen la producción de estos prácticos que les estoy relatando, tanto para ITC1 como para ITC2. Ambos trabajos prácticos resumen los temas principales de este primer año de tecnología, de introducir a los y a las estudiantes al mundo de la estructura, solicitaciones de tracción, compresión y flexión, y al mundo de los cerramientos y las cualidades climáticas y topográficas, asoleamientos, lluvias, vientos y terreno. Y todo esto acompañado de una introducción de las cualidades de los materiales de construcción, como las cualidades físicas, químicas que poseen los materiales de construcción. A partir de este escenario virtual, buscamos que las y los estudiantes tuvieran una visualización de la verificación del trabajo muy rápida. Es decir, si el práctico resuelve su primer objetivo, el huevo llega sano y salvo al suelo, el barrilete consigue volar los 100 metros de altura y así lograr una primera autoverificación. Es entonces que casi por completo en soledad, salvo los cruces en las aulas virtuales con los docentes, él o la estudiante transitan mucho del proceso de los ejercicios teniendo su primera verificación a la vista. Ver si la estructura y la estructura y el cerramiento cumplen su primer objetivo, resolver el problema principal. Luego, durante la sociabilización de los avances de cada trabajo, estas prácticas en cada asignatura duran aproximadamente cinco clases, clase a clase se ajustan criterios de construcción y diseño y materialidad que habían sido desarrollados en las etapas iniciales teóricas de cada asignatura y que ahora van a ser revisados puntualmente con la construcción de cada uno de estos prácticos. Las plataformas que usamos fueron varias atendiendo a las distintas necesidades que requeríamos en el curso. El campus virtual, YouTube para subir las clases teóricas y tenerlas, digamos, los estudiantes las tienen permanentemente a la vista, redes sociales como Instagram para publicar los avances en cada clase, por supuesto el correo electrónico para manejar información de mayor importancia y un drive en donde se archivaba toda la documentación que iba clase a clase sumándose como bibliografía, clases teóricas en PDF, trabajos prácticos, guías de trabajos prácticos, etc. Con aproximadamente 16 meses de experiencia en esta dinámica, considero que si bien estas propuestas consiguen transitar el conocimiento de las asignaturas según sus programas correspondientes, hemos detectado las siguientes debilidades. Algunas sensaciones les transmito, por ejemplo, el poco compromiso en algunos casos de autosuperación de cada estudiante o poca participación, poco encendido de las cámaras o poca participación en términos orales, poca experiencia del trabajo en equipo, si bien se organizan en paralelo y trabajan en equipo en algunos casos, por lo general ese trabajo que teníamos en la prepandemia, en taller, en las aulas, en equipo, obviamente en esta situación se vio muy debilitado. Un nulo aprendizaje del valioso e intransferible trabajar en el taller, por eso coincido con la cita de Richard Sennett plenamente. En algunos casos donde las o los estudiantes poseen por su personalidad una actitud poco activa, las herramientas virtuales nos resultaron de mucha dificultad para producir mejoras en esos perfiles de esos estudiantes. Por último y no menos importante, en ambas asignaturas se realiza un parcial y un examen final y en estas instancias de este tipo de evaluación a distancia nos deja muy disconformes las dinámicas que pudimos hasta el momento proponer. Hemos repuesto distintas alternativas, distintos tipos de exámenes, exámenes extensos, exámenes multiple choice, exámenes con respuestas para ser desarrolladas y la verdad que siempre los resultados nos dejan como un vacío del lado de los docentes, nos queda como un vacío en si estamos realmente haciendo una medición del conocimiento, si la medición del conocimiento que estamos haciendo en esa evaluación es realmente precisa o tiene algunas imprecisiones que todavía no estamos pudiendo detectar. Eso es un poco el resumen de lo que está siendo nuestra experiencia en esta dinámica virtual con un curso de aproximadamente 100 alumnos que ingresan al primer año del Instituto de Arquitectura. Eso es todo. Muchísimas gracias Federico por compartir esta experiencia con una materia con un gran componente de formación práctica y cómo pudieron pensar en estas alternativas a pesar de la dificultad que presentaba en no estar presente desde el año y de ayer. Cómo diseñaron esas nuevas propuestas. Muchísimas gracias por comentar esa experiencia. Si les parece seguimos con Natalia Maldonado de la Escuela de Economía y Negocios. Acá estoy. Buenas tardes a todas. Buenas tardes Natalia. Gracias por la invitación y por estar ahí. ¿Puedo presentar también? Sí. Bueno. Ahí presento. Les voy a contar mi nombre es Natalia Maldonado yo estoy dentro de la Escuela de Turismo de la Licenciatura en Turismo y tengo a cargo la materia de circuitos turísticos 2 que son circuitos turísticos internacionales. Yo estoy sola no tengo equipo entonces bueno a veces es más complejo el tema de cómo llevar adelante es medio prueba y error constante con uno mismo a pesar de que tuve una excelente capacitación el año pasado con Roxana con Fabiana y que la verdad es que siempre estuvieron pendientes para ayudar a veces muchas cosas eran prueba y error en función de lo que pasaba con los alumnos. Bueno, les voy a presentar un poquito la materia bueno, los objetivos de la materia circuitos ellos tienen en un segundo año circuitos turísticos 1 que es donde se ponen un poco al tanto de lo que tiene que ver con el diseño de un circuito básico que se desarrolla en una agencia de viajes. en toda la parte de esta primera oportunidad de meterse en la agencia ellos hacen todo lo que tiene que ver con circuitos terrestres y cotizaciones nacionales. También una jerarquización de atractivos también como exponerse un poquito en la parte de agente de viajes. En circuitos 2 ya avanzamos con toda una parte incorporada de lo que tiene que ver con el diseño con lo que tiene que ver con la jerarquización de atractivos la legislación vigente dentro de cada país y empezamos a hacer circuitos a nivel internacional con lo cual tiene que tener ya una base relacionada con esto. ¿Qué pasó este año a partir de la pandemia? La verdad es que había una dificultad muy grande y la dificultad también tenía que ver con la situación de la industria del turismo dentro de la pandemia. Yo noté que los chicos esto de a veces la baja participación o de no no podía ser ni de casualidad una clase como si estuviera físicamente en la facultad. Entonces lo que hice fue generar un laboratorio de escucha activa y empezar a poner un poquito el oído en ver qué era lo que les pasaba a ellos cuál era la relación de ellos con la materia qué era lo que querían qué era lo que esperaban y bueno me encontraba con situaciones complejas que tenían que ver con no sé si estoy estudiando la carrera correcta porque obviamente el turismo fue una de las industrias que más se vio afectada por el tema de la pandemia entonces había que poner en valor el turismo había que potenciarlos a ellos como profesionales y había que darle herramientas desde la incertidumbre absoluta de no saber realmente qué era lo que podía llegar a pasar que no lo sabía nadie yo les decía bueno la única ventaja que tenemos es que estamos mirando un poco lo que pasa en Europa y eso también nos da un aliento de saber que si allá pudieron solucionar ciertas cosas acá también se va a poder hacer en función a este laboratorio de experiencias planteamos distintas acciones primero este escucha activa qué les pasa y nos tomábamos todas las clases unos minutos para ver leyeron algo investigaron algo de lo que pasa en el mundo con respecto a la pandemia de lo que dice la OMT en funcionar a eso armamos grupos de trabajo yo en ese caso tenía 76 alumnos con lo cual era bastante complejo eran alumnos que a veces ni siquiera se conocían físicamente entonces bueno usando diferentes herramientas logramos establecer distintas pautas de trabajo de generar estos grupos en función a la disponibilidad de ellos muchas veces poníamos horarios repartíamos la clase también en distintos horarios para trabajar de forma sincrónica y asincrónica y repartíamos un poco la tarea de la agencia de viajes donde la agencia de viajes por ejemplo tiene una parte administrativa una parte que tiene que ver con el diseño del circuito la selección de los operadores la jerarquización de los atractivos o sea hay diferentes patas digamos de la agencia de viajes entonces la idea era que se puedan distribuir esos trabajos como si fuese una agencia real y que a medida que íbamos avanzando con las distintas agencias fuesen un poco migrando y todos tuviesen la posibilidad de trabajar en cada una de las áreas que una agencia real les permitiría el primer problema que tuvimos tenía que ver básicamente con que no teníamos operadores disponibles entonces ¿cómo hacíamos para generar circuitos con ninguna aerolínea saliendo ningún operador ningún prestador no podíamos cotizar porque no teníamos tarifas no teníamos valores entonces generamos una propuesta didáctica con tres patas por un lado la parte de la investigación donde por ejemplo los circuitos turísticos de Europa ellos pudiesen elegir dentro de los países de Europa cuáles eran los que les parecían según la temática de la demanda yo les decía por ejemplo tengo una pareja que quiere una propuesta totalmente innovadora no buscábamos circuitos tradicionales ¿no? entonces tenían que hacer una investigación de a qué países en función de esa segmentación y esa demanda poder llevarlos por qué eso iba a ser importante para ese turista después tenían que trabajar con un diseño y después básicamente con una tarea dentro de la investigación las tareas básicas eran por un lado la selección de los atractivos desde una jerarquización de atractivo principal y atractivo secundario selección de los centros bases donde se iban a dar los pernoctes ¿sí? y ellos tenían que definir bueno ¿por qué el pasajero de 20 días va a estar tres días en este lugar y dos en otro? ¿por qué vos crees que es importante en este circuito en este recorrido que esté tres días en este lugar y dos en otro? después una selección de operadores todo desde obviamente la virtualidad pero con operadores que no nos daban tarifas entonces muchas veces la cotización de los servicios las teníamos que inventar teníamos que armar planillas con servicios inventados porque encima en ese momento teníamos el impuesto país que le agregamos el 30 que le agregamos el 35 era una complicación sin una una cotización real entonces muchas veces tuvimos que hacer un invento de lo que considerábamos podía llegar a salir ese paquete después generábamos un itinerario donde ellos establecían qué cosas iban a estar incluidas qué cosas iban a darse de forma opcional y cuáles eran también las recomendaciones al pasajero y también la recomendación de cada uno de los países en cuanto a el tema COVID en qué país se podía ingresar qué país no qué país me pedí una cuarentena qué país directamente no tenía posibilidad de acceso planteamos un escenario 2020 2021 y hasta un escenario 22 y jugamos un poco a eso y después la tarea que realizaron fue hicieron un folleto digital trabajamos con Canva que al principio nos costó porque somos de turismo no somos diseñadores entonces bueno tuvimos que empezar a meternos en el tema del Canva yo me hice Canva me hice blog ahora estoy ultra en todos lados con el Canva y el blog y todo y a partir de eso generamos blogs con nuestras agencias de viajes yo les voy a mostrar uno hicimos un montón y la verdad es que fue súper súper enriquecedor el ver el desarrollo el ver lo que habían logrado y ellos mismos lo que lograron ver que hoy uno lo analiza y parece una agencia real siendo que no somos diseñadores donde cada una de estas cosas la generaron en equipo donde cada uno de los paquetes tenía una propuesta y un desarrollo donde contaban en nosotros ¿sí? hasta hacían el logo de su agencia de viajes esto fue todo creación de cada uno de los grupos y después en el cierre en la última jornada cada uno hasta se sorprendía de lo que había aprendido de lo que había logrado como equipo como presentación de su propuesta y también de la propuesta que generaron sus compañeros así que la verdad es que fue súper enriquecedor desde el cierre y aprendimos muchísimas cosas con esta propuesta gracias por escucharme no sé si me quieren preguntar algo muchas gracias Natalia sin duda los elementos que permanecerán en la propuesta de la materia ¿no? sí ya estamos pero súper súper cancheros y la verdad es que además cuando ellos ven el resultado y cuando ellos pueden tangibilizar un poco esa idea de que parecería casi una agencia real también se involucra mucho más en la propuesta porque es un desarrollo de ellos y ellos lo armaron y lo hicieron y lo discutieron y jerarquizaron y priorizaron en función a la selección de la demanda en función a la propuesta desde el docente y la verdad es que fue muy enriquecedora al principio no sabía cómo iba a salir porque era también una prueba y error y la verdad es que estuvo muy interesante muchísimas gracias Natalia habilitamos luego el espacio para las preguntas en general y en cada una de las preguntas necesitas ahora en el programa tenemos al equipo de práctica docente de la escuela de humanidades Micaela Sarabi y Lorena Sí, hola buenas tardes muchas gracias por darnos esta posibilidad de compartir estas experiencias la verdad que es un gusto escuchar bueno acá estoy con Micaela Sarabi mi compañera y junto con ella conformamos el equipo de práctica docente que también está por supuesto Jorge Steiman Agelén Luna Karina Costaguta y Florencia Angelone así que nosotras dos venimos en representación de un equipo hoy queremos compartir con ustedes la propuesta de trabajo de esta unidad curricular que es práctica docente en el contexto de pandemia y que es la propuesta que presentamos a nuestros estudiantes en el segundo cuatrimestre del año 2020 y de este año también que por causa de esta situación de la pandemia mundial como equipo de cátedra tuvimos que pensar una alternativa a las prácticas docentes presenciales que los estudiantes desarrollaban año a año en los institutos de formación docente entonces en ese momento cuando llegó el momento que veníamos juntándonos previamente al desarrollo de la materia teníamos una preocupación genuina y nos empezamos a plantear de alguna forma cómo garantizar a los estudiantes y a las estudiantes la continuidad de sus estudios y el derecho a la educación porque veíamos y escuchábamos que en otras instituciones las prácticas eran suspendidas al no poder ir a las escuelas o a los institutos de formación docente cómo invitarlos e invitarlas a enseñar de otros modos cómo ofrecerles una experiencia de prácticas distinta pero sostenían nuestros principios epistemológicos de la asignatura entonces a partir de estos interrogantes decidimos ofrecer a los y las estudiantes realizar sus prácticas preparando y poniendo en marcha el dictado de una materia con modalidad de educación a distancia entonces bueno un poco les queremos contar de qué se trata la materia digamos el fundamento esta construcción metodológica y la implementación que tuvimos que pensar para que puedan desarrollar las prácticas esta digamos práctica docente es la unidad curricular que cursan en su último tramo los y las estudiantes de las carreras del profesorado en ciencias de la educación y del profesorado de filosofía de la escuela de humanidades de la universidad constituye un eje vertebrador de estas carreras de grado a través del cual se proyecta este proceso formativo del ejercicio profesional porque trabajamos en torno al conocimiento teórico y al conocimiento práctico la propuesta de enseñanza de esta materia parte de la premisa de conseguir la práctica como praxis es decir como una relación dialéctica entre la acción y la reflexión con una intencionalidad determinada que tiene que ver con el buen obrar nosotros buscamos reflexionar digamos como instancia en la universidad y ahora en el aula virtual buscamos la propuesta reflexionar analizar proponer teorizar para lograr el desarrollo de esta experiencia de la práctica me viene a la mente esto que trajo Alejandra al principio en realidad esta fuerte impronta de lo que significa la experiencia en realidad las vivencias mediadas por la reflexión para generar una experiencia y nosotros justamente lo que buscamos es que la reflexión y el análisis crítico de la práctica resulte como fundamental como instancia preparatoria como instancia de ejecución y como instancia de revisión para poder resignificarla y con grados de responsabilidad creciente los estudiantes puedan asumirla entonces adherimos a esta epistemología de la práctica que entiende que la práctica es un conocimiento y que este tipo de conocimiento que se construye privilegiadamente en la experiencia de la práctica exige ser sistematizado desde el análisis de la experiencia de las propias prácticas ahí es donde también traigo digamos y me parece como muy pertinente este comentario que el conocimiento práctico no va en desmedro del conocimiento teórico sino que tiene una gran importancia y es lo que hace nuestro oficio docente nosotros para eso les proponemos a los y las estudiantes un trabajo que vincule la construcción teórica con las particularidades de la práctica docente y como equipo de cátedra brindamos espacios de intercambio colectivo y la construcción de un hábito reflexivo para que cuando finalicen esta unidad curricular pueda ser un hábito logrado para sostener sus futuras prácticas profesionales nosotros creemos y sostenemos que la reflexión sobre la práctica es un camino posible para develar los supuestos que están ocultos detrás de las decisiones que se toman para pensar la clase de alguna manera esto nos invita a interpelar nuestros hábitos en el sentido de Bourdieu y preguntarnos sobre otras formas de intervenir entonces nosotros volvemos a esta idea de que la reflexión sobre la práctica es lo que le da identidad a la cátedra y lo que permite tener un cambio y transformación para la misma bueno ¿cómo implementamos esto de alguna manera? nosotros como propuesta metodológica proponemos la escritura del diario de prácticas del diario de clase que es una herramienta cualitativa que ayuda al trabajo en la reflexión en esos diarios los estudiantes registran el proceso interno y los propios interrogantes referidos a las decisiones de intencionalidad desafíos cognitivos y formato didáctico de cada una de las clases al momento de su preparación pero también al análisis de la práctica en relación a las decisiones tomadas y a los supuestos subyacentes entonces estos diarios que son registros subjetivos introspectivos buscan hacer una reconstrucción crítica de la práctica y como nos dice Achille mostrar pensamientos ahí surgen pensamientos dudas construcciones supuestos teóricos que de alguna manera se relacionan con la textualidad con lo que va ocurriendo en la clase el momento de pensarla y el momento de hacerla pero también es una escritura donde aparece narrada en un entrecruzamiento con las emociones sentimientos y vivencias o sea para nosotros el diario de prácticas es una herramienta cualitativa fundamental que tiene que ver con la reflexión sobre la práctica sustentada en nuestros principios epistemológicos y después también en la propuesta tenemos esta figura de un otro u otra autorizada o autorizado que es la voz de un compañero que acompaña al otro a las clases en este caso entrando a su aula virtual y lo que hace es va mirando aquello que va ocurriendo le va haciendo preguntas y a través de una retroalimentación posibilitan también el camino del análisis de las prácticas entonces bueno vamos a vamos a seguir contándoles cómo es la implementación también de cómo transformamos esto que veníamos haciendo también en la presencialidad y esto que fuimos sosteniendo en la virtualidad bueno buenas tardes es ahora también contarles un poco cómo llevamos esta propuesta a la práctica a lo concreto ante esta noticia que creo que nos enfrentó todos con la realidad de que teníamos que pensar las propuestas que hacíamos comúnmente en la presencialidad ahora hacerlas a distancias y virtualizarlas ¿no? con las prácticas docentes creo que se nos generó un desafío mayor por un lado bueno cómo virtualizar las prácticas que eran presenciales por otro cómo garantizar esa continuidad a nuestros estudiantes nuestras estudiantes que generalmente se reciben también con este espacio muchos y muchas de ellas además poder ofrecer una experiencia que sea realmente formativa que siga siendo de calidad ¿no? a pesar de ser a la distancia y también este desafío de poder sostener estos fundamentos epistemológicos y didácticos que recién explicaba Lorena ¿no? cómo poder seguir sosteniendo nuestros principios igual en esta propuesta virtual por eso por un lado lo asumimos como un desafío pero también lo asumimos como una oportunidad porque ya veníamos reflexionando y viendo que las prácticas de enseñanza y la incorporación de las nuevas tecnologías estaban modificando ¿no? de raíz esas prácticas en la educación en el nivel superior y que teníamos que tomar decisiones en el asunto y reflexionar sobre nuestras prácticas así que por un lado fue un desafío pero también una oportunidad la propuesta fue la siguiente a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes la idea era que puedan preparar una unidad curricular pensada para la enseñanza con modalidad virtual a distancia no una materia pensada en el contexto de pandemia ¿no? sino como si fuera una materia una unidad curricular pensada y dictada en la virtualidad para eso se le dio a cada estudiante un aula virtual en la plataforma Moodle como las que tenemos nosotros y nosotras profesoras y tuvieron que diseñar toda esa unidad curricular desde el programa el proyecto de cátedra el cronograma de la materia y aquí uno de los mayores desafíos que se nos presentó es bueno no hay estudiantes quien está del otro lado y estos estudiantes eran hipotéticos ¿no? y tal vez fue una de las debilidades o estas cuestiones que nos quedamos pensando sobre la importancia ¿no? de ese otro y de ese otro y de ese intercambio en el momento de las prácticas de enseñanza la propuesta incluía que suban una clase semanalmente como hacemos los profesores y las profesoras ¿no? esa clase debía contar con una dejo de ruta una propuesta de inicio que tuviera la intención de recuperar conocimientos previos de recuperar categorías trabajadas en otras clases les propusimos que hagan un video teórico que sea de autoría personal que sea producción personal un video breve pero que sea subido semanalmente y también una propuesta de trabajo productivo además tenían que pensar en el recorrido de esa materia en las instancias de evaluación de los aprendizajes y también alguna instancia de evaluación de la enseñanza sumado a eso como les contaba Lorena tenían que compartir ese diario semanal y trabajamos con esta figura ¿no? de otro autorizado autorizada ¿no? que acompañara un poco su pliera esta mirada del otro que no estaba con los estudiantes pero que pudiera intervenir en ese aula que pudiera ayudar a ver la clase desde otro lugar que pudiera generar interrogantes preguntas la otra pregunta fue bueno ¿cómo hacer para acompañarlos desde el equipo docente en ese transitar las prácticas? y aquí entonces generamos espacios en archivos compartidos de Drive donde cada uno tenía un documento donde semanalmente subíamos devoluciones personales ¿no? contándoles cómo habíamos vivenciado sus clases proponiendo algunos interrogantes para seguir pensando leyendo también sus diarios reflexivos y haciendo algún tipo de orientaciones y comentarios y además propusimos algunos espacios con modalidad de taller especialmente para ofrecerles herramientas y acompañarlos en el armado del aula virtual con todo lo que eso requiere ¿no? el manejo de la tecnología el manejo particular de las herramientas de Moodle y ofrecerles algunas alternativas sobre algunos recursos que utilizar y también traer al diálogo algunas cuestiones en comunes que veíamos entre los estudiantes y algunas reflexiones finales para ir cerrando esta idea también de respuestas provisorias que es muy interesante que se veía en el video de inicio también nos quedamos con esa sensación de que si bien llegamos a algunas certezas nos quedamos pensando y reflexionando sobre nuestras propias prácticas una de las primeras preguntas es bueno ahora que volvamos tal vez a las clases en la presencialidad cómo podemos resignificar esos espacios de formación docente también formando a nuestros estudiantes para la enseñanza en la virtualidad teniendo en cuenta que son modos de enseñanza que vinieron para quedarse la otra pregunta tiene que ver en cómo orientar a nuestros practicantes para que puedan pensar las clases desde la razón pedagógica del sentido de la inclusión de la tecnología en la enseñanza y no justamente desde la lógica del formato nada más o por el recurso en sí mismo desde ahí tener una mirada didáctica de la inclusión de la tecnología en las prácticas de enseñanza y por último sí una certeza o algo que volvemos a afirmar es que seguimos sosteniendo que la reflexión sobre la práctica es la vía para poder transformarnos y para poder realizar intervenciones cada vez más justas y éticas en el mundo de los otros y de las otras así que bueno gracias por escucharnos muchísimas gracias Lorena y Micaela por compartir la experiencia de la materia de reflexión seguimos ahora con los profesores y profesoras del Instituto del Transporte Vicente Mecina Pablo Núñez María Ángeles Tecoles y Marcela Zaninetti si nos encuentran por allí no sé que comienza con con la exposición ahí se ve si perfecto se ve Marcela lo que no se ve es mi a ver ahora te vemos te vemos y te escuchamos y vemos la pantalla bien soy yo entonces la que estoy teniendo un problema de vista bueno les comento que nosotros somos el equipo de ciencias básicas del Instituto del Transporte de la carrera de la licenciatura de gestión y tecnología ferroviaria y venimos trabajando hace muchos años junto al secretario académico que nos orienta en trabajar con cómo es trabajar con esta población tan particular de estudiantes con la que trabajamos desde el ciclo preuniversitario en la materia matemática 1 matemática 2 y física por eso les vamos a contar algunas experiencias que si bien nosotros las veníamos trabajando desde desde años anteriores pero el contexto de la virtualidad hizo que los recursos se potenciaron los recursos tanto los software los recursos audiovisuales y cómo fuimos logrando esto de la propuesta de trabajar la competencia como como estrategia o sea lograr la modelización como competencia así que bueno le doy la palabra a mi compañero Pablo y desde ya comento que todo esto fue posible gracias a la técnica del equipo de la profesora Ripollez y por sobre todas las cosas al profesor Gustavo Chacho que es nuestro secretario que nos orientó en esto de poder trabajar diálogo con las otras disciplinas que son estructuras ferroviarias y superestructuras o sea él estableció el puente entre los docentes para lograr esta articulación y que podamos nosotros construir estas unidades didácticas bueno Pablo te paso bueno Marcela gracias ¿qué tal? buenas tardes a todos y a todas Pablo Núñez quien les habla soy jefe de trabajo práctico tanto físico como matemática y como bien decía Marcela tuvimos que adaptarnos como todos a poder generar una propuesta de nuestras materias en este en este nuevo formato ya teníamos la intención en años anteriores pre-pandemia de ir pudiendo hacer este este diálogo con otras materias técnicas dentro de lo que es la carrera de la licenciatura en tecnología ferroviaria y hablando con los otros profesores de esas otras áreas matemática y física venían digamos a tratar de establecer algún vínculo un poco más orientado a lo que es la formación técnica y específica de estos estudiantes y entonces la propuesta era justamente trabajar sobre algunas situaciones más realísticas que tengan que ver con el ámbito ferroviario específico y bueno nosotros como profesores de matemática y de física tuvimos que ir incursionando también en esa novedad nos encontró la pandemia y mientras tuvimos entonces la oportunidad de empezar a ver cómo bajar esos escenarios de problemas realísticos al entorno virtual por supuesto por un lado nos benefició el hecho de poder tener a la mano imágenes y poder presentarlas de manera sincrónica a los estudiantes presentábamos y compartíamos pantalla la idea era mostrar una situación a partir de un video aquí simplemente están las imágenes pero corresponden a videos de por ejemplo de una formación de un tren ver cuál es su rodadura es decir cómo es el comportamiento sobre la vía y empezar a poder establecer relaciones con los conceptos específicos nuestros del área tanto de matemática como de física desde el área de la matemática con la cuestión algebra de algebirización de la formulación matemática la representación gráfica el eje cartesianos el tratamiento de datos y del punto de físico también poder ver con los modelos simples de movimiento que trabajamos nosotros en física básica ver si los fenómenos que analizábamos realísticos podríamos establecer algún vínculo con los modelos teóricos que trabajamos habitualmente en papel y lápiz eso no dejamos de hacerlo de hecho seguimos trabajando en papel y lápiz proyectando con nuestras camaritas sobre nuestras hojas ese era nuestro nuevo pizarrón pero como herramienta accesoria esto de poder trabajar con las imágenes e incorporar el uso de algunos software que estaban libres y están disponibles trabajamos en nuestras clases con un software que es justamente de análisis de video que se llama Tracker y se nos permitía ir trabajando con cómo obtener datos a partir de las imágenes otro de los software es el Interactive Physics que también nos permite realizar modelizaciones en 2D y dimensionar situaciones reales a partir de información que los mismos estudiantes por su interés específico del área ferroviaria obtenían y buscaban información para poder dimensionar estructuras como el peso de una locomotora la masa de una grúa y demás que son cuestiones bastante técnicas y específicas que a los estudiantes digamos veían como algo práctico para poder llevarlo al modelo de simulación con el software que teníamos disponible lo interesante de todo es que pedimos a nuestros estudiantes que ese análisis lo pudieran grabar y a modo digamos de evaluación nuestra y de auto evaluación de nuestra clase ver digamos la producción a la que habían llegado y a las conclusiones o dudas o dificultades que habían encontrado en el proceso de modelización así que bueno ahí entonces algunas de estas imágenes representan algunas de las situaciones con las que hemos trabajado le paso la aposta a Vicente Messina bueno qué tal bien nosotros a ver ahí se me fue la diapositiva pero bueno ahora vuelve a raíz de esa conexión que tuvimos con la cátedra de estructuras nos fuimos enterando del tipo de trabajos prácticos que ellos realizaban y nosotros eso los implementamos también como trabajos para que digamos el lenguaje el lenguaje que utilizan una cátedra se vaya pareciendo al lenguaje que usamos nosotros en matemática entonces este primer trabajo el que está acá digamos a la derecha que nosotros llamamos es un PP de estructura que se llama chapa cuadrada y ese trabajo ellos lo realizan de forma teórica obtienen sus resultados y bueno y eso se evalúa pero vimos la posibilidad que hace tiempo que teníamos en vista este soft que es el interactive physics y que permite hacer simulaciones en este caso este trabajo de la chapa cuadrada es digamos lo que ustedes están viendo ahí es como si estuviéramos mirando desde arriba de una mesa y la chapa está apoyada sobre la mesa sin rozamiento entonces cuando uno pone en marcha después de haberlo construido porque eso también lleva su tiempo tiempo de aprendizaje tiempo de corrección de los ajustes de las magnitudes o sea llevó un tiempo para los alumnos y para nosotros también aprender a usar este soft y bueno y a partir de ahí una vez que uno pone en marcha esta simulación ver si el resultado que se obtiene es el mismo que se obtiene en forma analítica o sea es una experiencia que confirma o no el trabajo teórico en el primer trabajo este vimos que la cosa funcionaba bien entonces planteamos otros trabajos de este tipo que también se resolvían en forma analítica y en forma experimental o cuasi experimental podríamos llamar porque es un simulador y bueno y digamos lo que se obtenía era lo que habíamos previsto o lo que los alumnos habían previsto en forma teórica pero ocurrían cosas que no estaban previstas entonces ese tipo de conflicto fue muy interesante para para los alumnos y para nosotros también porque aprendimos a partir de los alumnos del SOF de los trabajos prácticos que nos proveyeron este otras cátedras y eso esa toda esa interrelación fue este digamos un aprendizaje conjunto una construcción conjunta del conocimiento así que en ese sentido creo que fue estimulante este además los trabajos de los alumnos los tenían que presentar tenían que generar sus propios videos comentarlos este o sea toda una presentación como la que estamos haciendo ahora nosotros o sea que es una exposición y es muy fuerte para alguien que está este digamos recién empezando a a cursar una materia digamos de de enseñanza superior pero yo creo que fue fue muy productiva para los alumnos y para nosotros así que este no sé si me olvido de algo en todo caso Marcela por ahí me lo puede recordar pero creo creo que este esto este tema tiene que ver con el tema que nosotros vemos que se llama estática vectorial en el plano ¿sí? así que este bueno yo creo que si podemos seguir profundizando en esto con más soft creo que este va a ser productiva ¿sí? Bueno entonces ahora les comentamos una experiencia que se hace lo que acaba de comentar recién vecina Vicente y Pablo Núñez son experimentos y experiencias que nosotros llevamos en física ahora les comento una experiencia del primer cuatrimestre cuando los alumnos interesantes del CPU que apenas están manejando el campo numérico y entrando en el campo algebraico como tienen que empezar a conjugar algunos conceptos trigonométricos muy básicos pero nosotros elegimos hacerlo no de una forma tradicional sino sobre las curvas ferroviarias de radios únicos que ellos después tienen que trabajar en la carrera o sea esto surgió a partir de de las inquietudes de los docentes de las materias profesionales decían bueno no reconocen los triángulos entonces bueno lo que hicimos es enseñar trigonometría desde el terreno ya habíamos empezado con las fotos satelitales ya habíamos empezado a a trabajarlo pero este año al no poder nosotros ni ellos ir al terreno y pedir una flecha que ellos después les podía llegar a a dar experimentalmente el radio de la curva que después va a ser muy necesario para ver cómo el tren entra en esa en esa en esa curva ellos tenían que encontrar determinados este elementos geométricos a partir de datos entonces bueno ellos tuvieron que primero elegir una curva esa que está ahí a la derecha con la curva que eligió un grupo y tuvieron que investigar sobre esa curva a ver qué ratos podían obtener desde lo que se podía trabajar de la de la imagen obtenida satelitalmente y con el geogebra fueron construyendo los triángulos buscando con las targentes al punto de entrada de la curva al punto de salida de la curva todo esto nosotros lo fuimos aprendiendo gracias a María Ángeles que nos fue este guiando en este en este camino para llegar a articular con las materias profesionales pero además ella nos proveyó de un montón de material o le proveyó a los alumnos que algunos son ferroviarios y ya lo tenían pero otros no distintas curvas para que pudieran cada uno hacer esta investigación y bueno después buscaban las relaciones geométricas necesarias en la biografía básica así que bueno esto se pudo hacer ellos presentaron su video en el aula virtual en el informe de acuerdo a las características que se le requerían con una rúbrica que estaba posto en tareas y acompañaron del video pero después en el final tuvieron que en el coloquio explicar una curva o sea esta idea de la evaluación que sea bien auténtica pero que haya surgido de la propia construcción así que bueno ellos tenían que explicar en el coloquio final y mandarnos un video también de esa explicación donde reconocían todos los elementos geométricos pero además ya incursionando en el lenguaje ferroviario bien bueno eso es todo y les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y estamos listos para luego las preguntas y por tanto seguir escuchando a los compañeros expositores muchísimas gracias Marcela Vicente Pablo también y María Ángeles por compartir esa experiencia tenemos ahora la presentación de Diego Rubí de la Escuela de Ciencia y Tecnología en materia de física hola ¿me escuchan? perfecto ¿qué tal? bueno buenas tardes a todos y a todas esperen que comparto la pantalla ¿dónde está esto? ¿están viendo mi pantalla? perfecto entonces comienzo entonces bueno mi nombre es Diego Rubí soy físico y soy profesor adjunto de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la UNSAM y tengo a cargo una de las cátedras de física 3 de ingenierías y licenciaturas entonces la idea es ahora contarles en estos diez minutitos un poco cómo ha sido nuestra experiencia desde que arrancó la pandemia en marzo del año pasado hasta la fecha y cómo nos hemos ido adaptando y cómo nuestra práctica de enseñanza ha ido evolucionando a medida que íbamos acumulando cuatrimestres y experiencia entonces en principio el equipo de la cátedra en la que estamos está compuesto en estos momentos también por Rocío Bermúdez y Lara Solís son auxiliares de cátedra y en cuatrimestres anteriores también estuvieron Matías Rizarro y Manuel Der y bueno fue un poco entre todos que fue como fuimos diseñando la enseñanza a distancia o virtual entonces Física 3 es un curso de electricidad y magnetismo fundamental básico para ingenierías y licenciaturas normalmente es un curso que los chicos toman entre el segundo y el tercer año de sus carreras se da de manera cuatrimestral con una carga horaria de ocho horas semanales en la escuela hay dos turnos un turno a la noche que está a cargo de Francisco Parisi y el turno de la mañana que es el nuestro tenemos en promedio entre 50 y 60 alumnos por turno y por cuatrimestre y bueno tenemos además de las instancias teóricas y de la resolución de problemas hay cuatro prácticas de laboratorio que normalmente se hacían de manera presencial y que bueno más en unos minutos les voy a contar cómo fue que las implementamos a distancia entonces cuando nos vimos obligados a pasar a la virtualidad lo que hicimos fue comenzar a hacer un uso intensivo del campus virtual este toda la información del curso está centralizada a través del campus las teóricas se imparten de manera asincrónica lo que yo hago es grabar videos en youtube con cada tema teórico el video consta de una presentación en powerpoint comentada y se pone a disposición de los estudiantes antes de lo que sería el horario y día de la cursada y los estudiantes pueden verlo de acuerdo a sus horarios pueden repasarlo el número de veces que quieran y esta asincronicidad en las clases teóricas es algo que muchos de los estudiantes han ponderado positivamente al final de los cuatrimestres porque les permite esa flexibilidad de repasar el material cuando y cuánto ellos quieren además del video a disposición de manera sincrónica en cada clase sincrónica que es en el horario y dos días de cursada reservamos un periodo de tiempo para discutir sobre la teórica que teóricamente deberían haber visto previamente ese tiempo es entre media hora 45 minutos depende de la demanda de preguntas que traigan los estudiantes entonces esto permite cerrar de alguna forma la clase teórica y despejar dudas o consultas que los chicos puedan traer después en física es fundamental desarrollar habilidades para la resolución de problemas que esto tiene normalmente asociado cierta complejidad matemática que entendimos que es mejor trabajarlas de manera sincrónica entonces las clases de resolución de problemas que son usualmente clases de dos horas por día las hacemos de manera sincrónica en horario y días de cursada bueno cada normalmente los problemas están a cargo de los auxiliares de cátedra y cada cada uno tiene sus preferencias en cuanto a la forma de de dictar esas clases de problemas por ejemplo ahora Rocío lo que hace ella tiene una tablet un ipad entonces va compartiendo la pantalla del ipad y va escribiendo sobre el ipad el desarrollo del problema la otra chica que es auxiliar de cátedra Lara ella usa OneNote que es un programa de microsoft que permite incorporar todo el lenguaje de látex para ir escribiendo las fórmulas matemáticas de manera bastante rápida entonces tenemos esas dos opciones para las consultas usamos la aplicación que se llama Slack que la verdad que funciona muy muy bien y permite interactuar de manera muy amigable y directa con los estudiantes esto reduce considerablemente el tiempo de consultas porque los chicos postean dudas o consultas en Slack y normalmente en un periodo de uno o dos días nosotros les respondemos entonces eso es una mejora respecto a la situación estándar presencial donde las consultas se circunscriben a los días y horas de clase digamos entonces esto nos permite mayor agilidad en la resolución de consultas este cuatrimestre incorporamos algunas actividades que los chicos tienen que hacer a partir de simuladores de lo que se llama el FET que el FET son una serie de aplicaciones desarrolladas por la Universidad de Colorado que permiten simular algunos principios o leyes físicas con una interfaz extremadamente atractiva y amigable acá tengo una por ejemplo que simula campo eléctrico acá tenemos tres carguitas puestas en la pantalla dos carguitas negativas y una positiva y lo que se ve son las líneas de campo y todo esto uno puede moverlo puede mover la posición de las cargas y la simulación automáticamente adapta la distribución de líneas de campo a esta nueva situación entonces esto lo estamos usando para en algunos temas seleccionados anticipar y permitir que los chicos jueguen antes de tener la clase correspondiente teórica jueguen con la simulación para que adquieran de manera un poco más intuitiva cuál es la correlación entre variables que luego se formaliza en el dictado de la ley entonces lo hacemos con campo eléctrico lo hacemos con capacitores lo hacemos con magnetismo en estos momentos entonces previo a la clase les planteamos la actividad los chicos tienen que jugar con este simulador y escribir un pequeño informe de una página y media que lo evaluamos como aprobado o desaprobado y eso permite entonces hacer un poco más lúdica la incorporación de estas leyes o principios de la física que para estos temas seleccionados y después las prácticas de laboratorio que normalmente las hacemos presenciales que son cuatro prácticas por cuatrimestre las virtualizamos y ahora quiero un poquito desplayarme sobre esto los objetivos de las prácticas en condiciones normales son estos que están desarrollados acá que es conciliación de conocimientos adquiridos en las clases teóricas y de problemas el desarrollo de habilidades en el uso de instrumentales eléctricos o electrónicos muy sencillos la obtención del tratamiento de datos que esto incluye la determinación de propagación de errores la determinación de correlaciones entre variables o magnitudes el ajuste de datos a partir de modelos matemáticos la realización de análisis estadístico y por supuesto la confección de informes para reforzar las habilidades de comunicación escrita como esto es un curso de electricidad y magnetismo las prácticas son básicamente prácticas de circuitos eléctricos hay alguna de magnetismo pero básicamente son de circuitos eléctricos con estos temas que tenemos acá y esto es lo que normalmente hacemos en condiciones de presencialidad en la virtualidad nuestra estrategia fue generar formas o determinar formas alternativas para la obtención de datos y que a partir de ahí una vez que los estudiantes ya tenían los datos pudieran avanzar en los en el desarrollo de las habilidades y objetivos que enumeré anteriormente entonces usamos distintas aproximaciones para resolver esa adquisición de datos lo primero fue usar simuladores de circuitos eléctricos disponibles por ejemplo usamos el simulador LTSpice que es un programa que usa muchísimo los electrónicos ya sea ingenieros o técnicos es un programa gratuito y que además no exige grandes recursos computacionales o sea se puede descargar e instalar en cualquier computadora prácticamente no hace falta tener una computadora potente mucho menos entonces eso nos permitió simular algunas de las prácticas como por ejemplo la respuesta de tensión corriente de distintos elementos trabajamos con una resistencia o con un diodo que son elementos que el programa tiene incorporados en su base de datos digamos entonces esa fue una de las aproximaciones que usamos otra cosa que incorporamos y que es algo que no estaba contemplado previamente en condiciones de presencialidad fue el desarrollo de métodos numéricos de resolución de ecuaciones diferenciales asociados a algunos problemas de electricidad y magnetismo y esa resolución numérica la hacemos con un programa con una planilla tipo con Excel digamos obviamente la ecuación diferencial tiene que ser de cierto tipo tiene que ser sencilla e integrable fácilmente con Excel pero bueno si nos circunscribimos a ese tipo de problemas la solución es fácil de implementar en Excel y funciona bien acá tenemos un ejemplo de cómo integramos esa ecuación diferencial para obtener gráficamente la solución que es la curva azul entonces esa es otra de las formas que implementamos para que los chicos accedieran a los datos también usamos algunas de estas consolas online para correr código en Python entonces algún otro problema por ejemplo esto es un circuito RLC escribimos un pequeño código que resuelve numéricamente ese problema les damos el código a los chicos y los chicos pueden jugar con los parámetros del circuito e ir simulando distintas soluciones para también tener cierto feeling más intuitivo acerca de cómo cambia el circuito si modificamos sus componentes en un u otro sentido entonces volviendo a los objetivos que teníamos planteados antes de la pandemia para las prácticas de laboratorio con esta virtualización a partir de estas estrategias que describí todas las que están en rojo se pueden llevar a cabo de manera satisfactoria obviamente hay una que tiene que ver con la manipulación de instrumental que no se puede hacer de manera virtual eso es irreemplazable en algún punto entonces tenemos estas que están en rojo que se cumplimentan de manera razonable y además se incorporan nuevos conocimientos como la integración numérica de ecuaciones diferenciales que es algo que normalmente no se daba en situación de prepando en relación a la evaluación creo que este es el punto tal vez más crítico de la virtualidad lo que estamos haciendo ahora probamos una infinidad de cosas y fuimos evaluando a ver cómo funcionaba ahora la evaluación se da a partir de presentación de esos pequeños informecitos asociados a las actividades que les proponemos esto va con aprobado con desaprobado si está desaprobado se les indica en qué fallaron y se les pide que lo rehagan tenemos evaluaciones parciales dos por cuatrimestre que consiste en un cuestionario de opción múltiple sincrónico más un par de problemas de desarrollo que pueden resolver de manera asincrónica o domiciliaria tienen que presentar y aprobar los informes de las prácticas de laboratorio correspondientes tanto los informes de las actividades como de las prácticas de laboratorio a partir del cuatrimestre pasado lo estamos evaluando mediante la implementación de rúbricas para esto estamos en contacto y nos da una mano la Maris Muñoz la idea de las rúbricas es explicitarles a los chicos antes qué competencias se espera que desarrollen con cada una de las prácticas se les presenta la rúbrica que es una grilla con descriptores cada escritor tiene asociada una competencia entonces con ese conocimiento a priori los chicos tienen que confeccionar el informe y se evalúa en función de esa rúbrica que se les presentó previamente y después tenemos una evaluación final que en estos momentos es sincrónica alguna vez implementé también un examen de tipo domiciliario pero bueno en principio más esto es lo que estamos haciendo ahora hubo otras variaciones de la metodología de evaluación pero yo creo que persiste un problema y es que yo sigo teniendo dudas acerca de cuál es la correlación real entre la nota que ponemos y el conocimiento real que los chicos adquieren en estas condiciones de virtualidad eso es algo sobre lo que todavía no llegamos a una metodología totalmente satisfactoria sigo teniendo seguimos teniendo en la cátedra nuestras reservas acerca de que estemos midiendo bien el conocimiento o el aprendizaje de los chicos esta es una inquietud que también planteó el primer colega que habló el colega de arquitectura y eso es algo que tenemos que seguir evaluando y seguir pensando en alternativas para intentar optimizar esto en relación a esto que se está viviendo ahora que tiene que ver con plantear una vuelta progresiva a la presencialidad entendemos que lo que se debería priorizar al menos desde nuestro punto de vista es por un lado la realización de al menos algunas prácticas de laboratorio presenciales y el tema de la evaluación creo que lo de la evaluación es fundamental bueno entonces eso es todo por mi parte muchas gracias por la atención gracias Diego por compartir tu experiencia a ver para algunos que venimos de las ciencias humanas muchas de las palabras eran en otro idioma también hay algunas de las aplicaciones y conceptos no las tengo pero sin duda es un trabajo riquísimo que están realizando y como vos bien mencionás hay preguntas que quedan ahí dando vuelta muchas de ellas tienen que ver con la evaluación y las distintas variantes que estuvieron probando a lo largo de estos cuatro trimestres en distintas instancias instrumentos y demás no podemos reducir la evaluación a una cuestión técnica sino trabajarla en su complejidad y creo que esto es un poco estas inquietudes que siguen surgiendo dentro del equipo como mencionabas y como mencionabas el equipo también así que es un punto interesante para seguir pensando y sin duda tanto prácticas como evaluación son dos prioridades en momentos de pensar en el retorno a la presencialidad aunque sea paulatino esporádico son dos temas que atraviesan me parece que a todas las muchas gracias no gracias a vos gracias el último de los grupos corresponde a docentes del Instituto de Ingeniería e Investigación Ambiental Sofía La Pandad y Natalia Morandeira están por aquí buenas tardes buenas tardes Sofía bueno como están les vamos a presentar mi nombre es Natalia Morandeira soy profesora adjunta de la materia ecología de la carrera de Ingeniería Ambiental que es del 3IA y de la Escuela de Ciencia y Tecnología y Sofía Largandart es ayudante adcripta de la materia y les vamos a presentar a modo de ejemplo un trabajo práctico que es se denomina análisis de diversidad de aves utilizando bases de datos de ciencia ciudadana entonces uno de los conceptos claves de la ecología de la materia ecología es la diversidad de especies y entre algunos de los parámetros que nos interesa si tenemos si estamos en una laguna como la que vemos en esta imagen ilustrativa es cuántas especies hay cómo está distribuida su abundancia y también nos podemos preguntar cuán parecida es la comunidad de aves por ejemplo si estamos analizando específicamente las aves la comunidad de aves de esta laguna a la comunidad de aves de la laguna que esté en otro sitio siguiente entonces para cuantificar la diversidad de especies podemos utilizar distintos índices y en general los datos que necesitamos son un listado de especies para cada sitio y la abundancia de cada una de esas especies en este caso de especies de aves en general estos datos en la materia se enseña a muestrarlos a campo a tomarlos a campo y se construyen estas tablas para distintos sitios entonces esa era una de las dificultades que no poder tener estos datos tomados a campo siguiente entonces los objetivos en general de la actividad práctica eran conocer los métodos de muestreo de abundancia poblacional realizar un análisis de diversidad y comparar comunidades de aves de distintos sitios y también promover la observación y valorización del entorno como desafíos de la enseñanza virtual teníamos transmitir los métodos de muestreo sin poder ir al campo también reemplazar las tablas de datos por información real y útil porque una posibilidad era inventar los datos pero no nos parecía muy atractivo ni muy formativo para las y los estudiantes y asegurar la interacción entre estudiantes entre ellos y ellas y las instancias de evaluación formativa por nuestra parte y como oportunidad de la enseñanza virtual encontramos que podíamos usar datos de plataformas de ciencia ciudadana y aprovechar y enseñar cómo aprovechar y explotar esas bases de datos preexistentes buenas tardes a todos y a todas ahora paso a contarles que para alcanzar estos objetivos en este flujo de trabajo podemos mostrar las distintas herramientas y plataformas que estuvimos utilizando la actividad tuvo un reprocesamiento docente en el cual en una primera etapa seleccionamos los sitios y descargamos los datos de plataformas colaborativas luego de esos datos realizamos tablas a partir de R y ese código lo tuvimos con un proyecto compartido en GitHub además el código las tablas generadas y la bibliografía para el trabajo práctico se estuvieron en plataformas compartidas con estudiantes para una interacción para eso usamos el campus virtual y Padlet y al mismo tiempo realizamos la preparación del diestro virtual por medio de una presentación audio-visual luego tuvo una instancia que fue el trabajo práctico con estudiantes de manera sincrónica y para eso en un primer día realizamos la presentación del trabajo luego los estudiantes comenzaron a trabajar en grupos sincrónicamente luego en un segundo día se hizo la apuesta en común y la discusión de los resultados y por último en un tercer día la entrega de un informe final la ventaja de utilizar datos de plataformas de ciencia ciudadana radica en que justamente estos datos son abiertos tienen datos sobre biodiversidad abiertos es decir que cualquier persona los puede utilizar y no tiene ningún tipo de permiso para utilizarlo y además estos datos son generados en tiempo real por la comunidad es decir que es la comunidad la que participa activamente en la generación de estos datos en nuestro caso la base de datos provenía de IBER pero la descargamos a través de GERI y de esta manera obtuvimos una gran base de datos cruda con aproximadamente 90.000 registros de las aves que se registraron en Ceibas Entre Ríos que fue el sitio elegido como sitio de estudio entre los años 1988 y 2020 entonces habíamos obtenido esta tabla cruda de más de 90.000 observaciones de aves en múltiples sitios del área de estudio y en múltiples años y además de las abundancias de las aves en estas fechas teníamos muchas columnas con información que era irrelevante a los fines del trabajo práctico entonces como preactividad generamos tablas derivadas para los estudiantes que consistían en el listado de especies con su abundancia para distintos sitios de interés para tres sitios de interés y el listado de especies y la abundancia por estaciones del año esto lo hicimos con un código de R que construimos nosotras y lo pusimos a disposición de los estudiantes les contamos este proceso si bien ellos no lo hicieron si les contamos este proceso y el código está disponible para que pueda ser reproducible por otros docentes o por nosotras mismas en otras áreas de estudio en el futuro en el día del trabajo práctico lo primero que hicimos es simular un viaje virtual para eso usábamos Google Earth hicimos una salida simulando que como si saliéramos de la UNSAM tomáramos la Panamericana y mostramos cómo llegar a Ceibas a la localidad de Ceibas y a los sitios de observación de aves que eran un área de reserva natural privada muy bien conservada un área de caminos rurales con pequeños poblados que es caminos ñancay y el área cercana a la ruta mostramos fotografías de esos sitios también mostramos videos que reproducimos desde YouTube y finalmente mostramos la diversidad de aves que están en estos sitios a partir de nuestro conocimiento del área y compartiendo bibliografía a cada modo de ejemplo Sofía les va a mostrar algún paneo por las especies de aves que se ven en los ambientes húmedos Fuimos recorriendo cada uno de los ambientes en este caso está el ambiente uno en el cual al principio primero mostramos imágenes de cómo se vería ese ambiente en el sitio en este caso tenemos funcales y bañados y luego íbamos recorriendo el ambiente mostrando las especies más comunes que se pueden observar para eso también mostramos las principales características para reconocerlas comportamientos los comportamientos muchas veces los mostramos por medios de video también mostramos una imagen como la que se puede ver acá en la superior derecha en donde se ven esas especies en su conjunto en ese ambiente y también para acercarlos y poder también conocer a cómo se escuchan esas especies en algunos casos utilizamos sonidos como es en el caso de esta especie que es el famoso chacab durante el día de trabajo sincrónico utilizamos un muro colaborativo que acá les estoy compartiendo el link en el chat por si lo quieren chusmear que se llama Padlet y lo que pueden ver en este muro es que tenemos distintas columnas la primera columna tiene las presentaciones nuestras de las docentes también facilitamos a través de esa columna el acceso a los datos que estaban en el campus porque a veces con tantos links los estudiantes y los estudiantes se perdían un poco y en otra columna tenemos información bibliografía sobre las aves bibliografía sobre el área de estudio y luego hay una columna por cada uno de los grupos de trabajo de estudiantes los chicos trabajaban en salas separadas salían de la reunión de meet principal y se iban a una sala aparte y hay un Google Docs para cada grupo con asignación de tareas que eran distintas para cada grupo para después hacer una apuesta en común general y en esos Google Docs nosotras entrábamos durante el desarrollo del TP y después para dejarles comentarios para ver qué gráficos estaban haciendo y lo planteamos como una instancia de evaluación formativa en donde lo que quisimos simular es qué pasa cuando en un gabinete de computación caminamos atrás de los chicos y vemos qué están haciendo en sus pantallas y les decimos che, este gráfico mejor lo podrías hacer de esta manera o de esta otra o sea, eso es lo que quisimos simular habiendo documentos de Google Docs compartidos a los que nosotras podíamos entrar en cualquier momento y también podían entrar el resto de los grupos y chusmear que estaban haciendo sus compañeros y siguiente en función de eso también compartíamos bibliografía específica pasa a la siguiente Sofí por ejemplo algunas preguntas les buscábamos la especie en las guías de aves y compartíamos material sobre esas especies para que ellos interpreten sus resultados también bueno podían ingresar al aula de MIT y hacer consultas y finalmente teníamos una apuesta en común de resultados entre todo el curso tuvimos también instancias de retroalimentación por un lado antes de la cursada del desarrollo del trabajo práctico hicimos una encuesta consultando sobre qué dispositivos electrónicos tenían sin dar por presupuesto en nada sobre el acceso a internet y a dispositivos que pudieran tener las materias que habían cursado qué intereses específicos tenían si tenían interés en profundizar en algunas instancias de programación o no y después del TP en este TP y en otros también preguntábamos brevemente son encuestas opcionales anónimas y de 2-3 minutos algo positivo y algo negativo sobre las actividades de la semana y eso nos permitía mejorar las siguientes clases como conclusión podemos contar que los estudiantes demostraron tener mucha iniciativa y creatividad para analizar y presentar los resultados de acuerdo a sus propios intereses algunos escribieron y compartieron su propio código en Python otros usaron un código que nosotras les pusimos a disposición de R y la mayoría no tuvieron ningún problema en trabajar en planillas de cálculo tipo Excel y eso fue elección de cada grupo además bueno a pesar de no poder realizar los mostreos a campo consideramos que pudimos transmitir los principales conceptos sobre diversidad y no hubo ningún problema en ejercitar el cálculo de los índices los estudiantes pudieron interactuar en grupos y con la clase completa y también con nosotras las docentes y sobre todo sobre el contenido audiovisual y los audios que mostraba Sofía tuvimos muy buenos comentarios en las encuestas de evaluación docente y finalmente lo que queremos destacar es que el uso de estas plataformas colaborativas de ciencia ciudadana por darnos acceso a bases de datos muy grandes de observaciones de aves tuvo gran potencial didáctico y probablemente lo sigamos usando aún a pesar de pasar a una modalidad presencial o mixta muchas gracias muchísimas gracias Sofía y Natalia un despliegue de creatividad y uso de aplicaciones al recrear eso me sorprendió muchísimo al recrear el viaje desde la UNSAM hasta Entre Ríos fabulos la verdad que muy interesante muchísimas gracias por compartir si les parece entonces ahora comenzamos con este espacio de intercambio Nati Natalia Dobleán directora general de formación te cedo la palabra felicitaciones por el trabajo y por las articulaciones que han hecho justamente lo valioso de todas las experiencias tiene que ver con que justamente la formación práctica asociada de alguna manera a las distintas actividades curriculares que han presentado es heterogénea ¿no? digamos justamente por la naturaleza tanto disciplinal como profesional de cada una de las unidades académicas y en este sentido hay muchos denominadores comunes que se pueden encontrar independientemente de la diversidad de los contenidos que han expuesto y yo creo que si podríamos hacer una nube de recurrencia la palabra reflexión y la palabra oportunidad serían las dos que están ganando en la agenda digamos no gran gran parte de la agenda de esta primer bloque de las jornadas de socialización de experiencias por lo que he escuchado y también por lo que hemos justamente trabajado con las distintas unidades académicas se puede ver claramente que en el transcurso de la pandemia y lo que fue el pasaje del primer cuatrimestre del 2020 al segundo del 2020 y también el primer cuatrimestre del 2021 hubo un pasaje de micro adecuaciones o de adaptaciones menores que se hicieron a las propuestas de enseñanza incorporando en principio material audiovisual imágenes bases de datos grabación de experimentos a lo que se puede denominar una reflexión y a pensar la práctica virtual entre comillas con mucha creatividad pero sin perder por eso la rigurosidad académica y eso es justamente lo que se puede destacar de todas las exposiciones otra de las cuestiones importantes que surgieron a mi entender en todas las exposiciones tiene que ver con la dimensión de la complejidad y la dimensión de la complejidad asociada principalmente al quehacer de la práctica docente pero también entendiendo que la práctica docente se enmarca justamente en las prácticas sociales y las prácticas sociales estuvieron enmarcadas justamente por la pandemia del COVID-19 y lo interesante de esta dimensión de la complejidad es que la complejidad no paralizó sino que todo lo contrario la complejidad potenció la reflexión colaborativa tanto al interior de los equipos de cada cátedra como también una reflexión colectiva pensando principalmente la articulación entre distintas asignaturas como es el caso de los que se comentó también en estas experiencias así que la idea de reflexión la idea de oportunidad la idea de complejidad y complejidad que potencia estuvo de alguna manera presente en todas las exposiciones por otro lado también por lo que los que escuché se pusieron en juego de alguna manera cierta diversificación contextual de distintas variables una de esas tenía que ver con los escenarios de aplicación pensando principalmente en los recursos existentes que ya estaban en la universidad así también como la inclusión de otros nuevos en el caso por ejemplo de la escuela de humanidades y también de la escuela de economía y negocios cuando comentaban la agencia virtual o por ejemplo el aula virtual para la práctica de enseñanza de los profesorados esos nuevos espacios se ven que son espacios reales que se constituyen justamente en espacios habilitados para implementar las actividades de práctica profesional y en ese sentido también hay de alguna manera cada vez mayor cierta complejidad creciente en la relación que se establece entre las actividades prácticas y el perfil de egreso de cada una de las carreras otra de las cuestiones que surgen de todas las exposiciones tiene que ver con la adecuación de los procedimientos que hicieron todos los equipos docentes para el acceso a los conocimientos y a las actividades de aprendizaje hubo no solamente adecuación sino que hubo un trabajo muy riguroso de investigación y de planificación y de organización de las actividades por otro lado también una de las cuestiones que surgieron y que atravesaron todas las exposiciones tiene que ver principalmente con las modalidades de supervisión en acompañamiento y evaluación de los aprendizajes preguntándose de manera diferente por cada una de estas tres subdimensiones que hace al acompañamiento de los aprendizajes entonces para no extenderme mucho más me parece que hay algunas preguntas para abrir la reflexión que están de alguna manera ni siquiera tan subyacente a cada una de las exposiciones como por ejemplo es en principio la pregunta por las oportunidades y las limitaciones de la formación práctica en los espacios virtuales otra de las preguntas que surgieron fuertemente es la pregunta por la evaluación y en este sentido se trabajó la idea de evaluación formativa en el caso de arquitectura se trabajó fuertemente la idea de autoevaluación evidente así como lo mencionó justamente el profesor que tienen que ver con distintas formas de evaluación que deberían poder continuar articulándose para dar cuenta de una formación integral tanto en los conocimientos conceptuales como en los conocimientos relacionados ya con las capacidades y las habilidades que de alguna manera se relacionan principalmente con la formación práctica y otra de las de las de las preguntas que a mí me parece que también fue una pregunta subyacente y que de alguna manera guió toda la la cuestión de la de la reflexividad y la puesta en marcha de las distintas experiencias tiene que ver con la pregunta por los recursos y que no es la la pregunta por los recursos en sí mismos sino por entender los mejores recursos articulados y a disposición de los objetivos de aprendizaje y una de las últimas preguntas que a mí me parece que también enmarcaron todas las experiencias que ya uno podría considerarlo una pregunta más de orden filosófica si se quiere es que es la pregunta por el otro y el otro en términos amplios digamos no en términos más filosóficos como sabemos no hay no hay educación posible si no hay encuentro y la pregunta por el encuentro hace necesariamente que nos preguntemos quién está del otro lado al menos en estos casos también del otro lado de la pantalla entonces todas estas preguntas a mi entender se han articulado en las distintas en las distintas experiencias y las entiendo también de alguna manera como articuladoras de sentido de lo que fue la experiencia de la formación práctica en la virtualidad bien Laura te paso la palabra para comenzar con las preguntas de los equipos docentes perfecto muchísimas gracias Nati por el aporte por el comentario y las cuestiones transversales que pudiste identificar en cada una de estas experiencias que se fueron presentando la idea ahora es a partir de estas preguntas estos interrogantes que planteó Natalia ir formulando también dentro de los equipos docentes preguntas que hayan surgido que hayan quedado pendientes a ir a escuchar a los docentes que fueron exponiendo también o alguna reflexión que a partir de estas palabras o ver las experiencias de los compañeros y las compañeras se despiertan en eso que uno presentó y también dentro de o mejor dicho a través del espacio de Facebook que nos está transmitiendo el encuentro están generando algunas preguntas o están compartiendo los colegas que están siguiendo el evento por allí algunos interrogantes entonces la idea es en este espacio no somos tantos pero que es factible que quien quiera pueda tomar la palabra y formular la pregunta o quien no lo sienta de esa manera y quiera escribirlo lo puede hacer también pero la idea es generar en estos minutos 20 minutos que nos quedan un espacio de intercambio a partir de de lo que estamos escuchando y generar un diálogo a partir de estas distintas experiencias así que si les parece comienzo con una de las preguntas que estaban dentro de los que subieron mejor dicho al Facebook donde hay muchos comentarios y valoran valoran muchísimo la diversidad de la creatividad y la diversidad de recursos que cada uno de ustedes mencionó que están utilizando hay comentarios que plantean muy interesantes cada una de las propuestas y destacan aspectos positivos en cada una de ellas y generan nuevas preguntas para seguir pensando en las prácticas de enseñanza de cada uno de los docentes más allá de la disciplina en la clase de desarrollo una de las preguntas una de las preguntas que surgen en Facebook es ¿qué aspectos educativos y sociales consideran que quedaron más en evidencia dentro de estas experiencias a distancia? ¿qué aspectos educativos y sociales consideran que quedaron más en evidencia dentro de las experiencias que se desarrollaron en la modalidad de esta no sé si alguno de los profesores profesores quiere comenzar a ensayar algún tipo de respuesta y vamos a sentir todos utilizando esas ideas ¿qué aspectos consideran? Un comentario frente a eso Teórico gracias me parece que a ver poner a todo el curso sobre una pantalla tengan o no la cámara prendida que en nuestro caso cuando tenemos las clases sincrónicas y de corrección sobre todo de los prácticos o de ronda de preguntas sobre las teóricas no abundan las cámaras prendidas y tampoco abundan la dinámica de que se preste a la conversación general siempre son muy pocos y siempre son los mismos o las mismas estudiantes las que participan entonces ahí se produce un desconocimiento desde el otro lado de lo que está pasando que por más que entreguen los prácticos por más que hagan los parciales o los formularios por cada clase teórica no sé hay un montón de dinámica que nosotros tenemos para tomar lista o para ver el ritmo cardíaco del curso más allá de esas estrategias hay un desconocimiento y hay una imposibilidad de testear no sólo en la instancia de evaluación sino también en la instancia del cursado del propio curso clase a clase qué es lo que está pasando y hay una ignorancia de parte nuestra de ver qué cuál es lo que qué motiva a esa no participación porque en algunos casos puede ser en algún momento se habló una situación de desigualdad de problemas serios familiares o de entornos donde están realizando la clase que no se animan a aprender la cámara otros casos pueden ser la poca responsabilidad son el curso que yo comenté esta tarde es un curso de primer año o sea son estudiantes que no pisaron el campus porque ni siquiera el CPU lo hicieron los de este año ni siquiera el CPU lo hicieron de manera presencial con lo cual hay una ignorancia total en muy pocos casos podemos lograr algún conocimiento del perfil social que se está que se está que está participando en la asignatura y eso más allá de la práctica práctica del curso de la dinámica práctica del curso es muy difícil dar un curso de esa manera porque no sabés cómo hablar o no sabés si estás hiriendo a alguien con algún comentario porque estás atribuyendo la nueva participación con una irresponsabilidad y por ahí no es tal entonces metes en la bolsa en los comentarios muy generales a casos que por ahí son de otra naturaleza no sé más o menos muy interesante la reflexión apareció esta idea del síndrome de los cuadraditos negros como los estudiantes que se transformaron en esos cuadraditos negros y cuánto dificulta la toma de decisiones al momento de pensar la propuesta de enseñanza y no tener ese contacto con ese otro que mencionaba Natalia ese encuentro que necesitamos en el vínculo pedagógico y encontrar otras formas de poder llevarlo adelante también en ese sentido los estudiantes construyeron algún tipo de experiencia universitaria no es una experiencia universitaria presencial como mencionabas Federico debe estar en el campus debe estar en un CPU y demás pero hay algún tipo de construcción acerca de su experiencia universitaria pero bueno para los docentes es un gran desafío el poder tener una propuesta de enseñanza en ese sentido muchísimas gracias Federico otra de las preguntas perdón voy con una pregunta acá que surgió en el chat Vicente pregunta a las profesoras de la cátedra de ecología si no pensaron en llevar adelante este enfoque a la escuela media para despertar vocaciones ya que es una propuesta que involucra varias disciplinas de ciencias naturales no sé si tienen experiencia o posibilidad de trabajar con escuelas medias pero Vicente lo vio hoy como una gran oportunidad para otro nivel también entonces me traía disculpame Laura quería ampliar la pregunta en realidad soy yo Sanguinetti la pasa se me colgó la cámara no no yo trabajé en un momento en física en la escuela media y para explicar cinemática utilizaba un video que se llamaba los nomás del viento y explicaba el concepto de trayectoria punto de referencia me hizo motivar mucho y no hay nada hecho en la escuela media por eso me gustaba darles un aliento porque esto de despertar vocaciones en ciencias naturales es realmente es el digamos es cultivar los futuros alumnos de la universidad ¿no? o sea esto de poder llegar a la escuela media en las ciencias naturales de un enfoque tan interseptial como el que ellas proponen entonces la pregunta es o sea si habían pensado en algún momento de hacer esto sobre todo en las cátedras de formación docente ¿no? porque hay toda una carrera en la UNSAM de enseñanza de ciencias que era solamente una pregunta a las compañeras de de la cátedra de ecología bueno en mi caso no tengo experiencia de trabajo en escuelas medias no sé Sofía con Sofía nos conocimos también virtualmente durante la cursada así que sí creo que las dos hemos participado de instancias de comunitarias digamos de 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 aprendizaje de observación de aves en reservas naturales Sofía también participa si querés contalo ahora en en un grupo comunitario dentro de asociado a extensión de UNSAM y bueno sí podría ser una buena propuesta para para trabajar en escuelas medias por ejemplo lo que pasó durante la cursada es que algunos de los chicos que quizás algunas estudiantes que quizás nunca habían observado aves y que estaban encerradas en la cuarentena en su casa y la única salida que tenían era al comer a la casa de algún familiar aprendieron a observar aves a registrar en las en las apps de ciencia ciudadana sus observaciones y y consultaron bueno está bien será que es esta porque cantaba así porque se veía así bueno sería bueno sí sumarlo a nivel medio no sé Sophie si querés comentar algo bueno yo particularmente no tampoco tengo experiencia en el sector medio pero sí como dijo Natalia soy miembro de un grupo de consensores que es un grupo también de la universidad que está formado por estudiantes docentes investigadores de distintas universidades nacionales y trabajamos en el enfoque de ciencia ciudadana nos enfocamos más que nada en problemática al agua pero también obviamente tiene una parte educativa muy importante y todo lo que es educativo ya sea vegetación bueno aves o lo que sea siempre lo trabajamos desde la ciencia ciudadana entonces armamos por ejemplo proyectos en plataformas colaborativas como puede ser y Naturalis y vamos registrando en conjunto con la comunidad esos registros y entonces de esa manera se logra que las mismas personas que muchas veces pueden ser tigos también de adolescentes y que de esa manera se haga como un trabajo colaborativo entre lo que serían las personas que vienen de la universidad de la academia y las personas que están en el territorio que es algo también como una herramienta muy potencial tanto del lado educación formal como la educación no formal que nada está buenísimo así que eso es lo que puedo sumar por ahora Diana también la directora de la carrera destaca que la asesoraron y la entusiasmaron con la observación de aves ya que trabaja frente al jardín así que gracias Sofía y Natalia por el excelente trabajo evidentemente contagian contagian el entusiasmo y ese grado de pasión con el cual uno lleva adelante su propuesta sin duda es uno de los grandes componentes para convocar a los estudiantes e involucrarlos en su proceso de aprendizaje una de una pregunta que surge en el facebook bueno un comentario es me resulta interesante como algunas experiencias van dando cuenta de anticipar con los estudiantes escenarios futuros de enseñanza bimodal se trató de hacer una experiencia formativa y una praxis de las prácticas acontecidas en pandemia interesante la idea de construir respuestas provisorias en medio de tanta incertidumbre viendo estas posibilidades ya de retorno en algunos casos a la presencialidad y como muchos de estos elementos que ustedes destacaron como que descubrieron por este pasaje a la presencialidad les van a permitir realizar cosas que antes no hacían en las aulas presenciales sin duda es el gran desafío el poder articular ambas propuestas pensando con el eje en la formación no más allá de la modalidad en la clase de desarrollo buscando las mejores estrategias para favorecer el proceso de aprendizaje y otra pregunta atada un poco al comentario que había hecho Federico tiene que ver con qué valoraciones recibieron por parte de los estudiantes de estas experiencias de formación práctica en aulas virtuales bueno en nuestro caso la práctica docente de la escuela de humanidades la verdad que para los estudiantes fue una experiencia muy enriquecedora en cuanto al aprendizaje del armado de un aula virtual y de lo que tiene que ver con la educación a distancia porque en realidad el título de profesor en ciencias de la educación también es una incumbencia trabajar en la educación a distancia y hasta el momento hasta el momento previo a la pandemia las prácticas presenciales se realizaban en institutos de formación docente y no utilizamos las tecnologías como medio para la enseñanza así para subir los diarios de prácticas teníamos nuestra aula también paralela además de lo que tenían además de la clase en la universidad pero no estaba no los formábamos para la educación a distancia en este sentido fue una experiencia buenísima y creemos que hay que seguir formando la educación a distancia porque lo necesitamos y porque viene todo un mundo de oportunidad para eso y si como una limitación lo que nos transmiten es la falta digamos de estudiantes porque en realidad estas en un aula lo que hacen es una unidad curricular hipotética de una materia de un profesorado donde arman su proyecto el cronograma la secuencia de contenidos como tienen que trabajar y articularlos se tienen que grabar entonces se graban una clase graban 16 clases donde insumen mucho tiempo nosotros lo sabemos en primera persona el tiempo que nos demanda preparar por YouTube nuestro material teórico bueno este ejercicio es el mismo que hacen los estudiantes pero bueno se encuentran con la falta de estudiantes en esas aulas entonces ellos hacen todo como si los tuvieran mandan los foros mandan las consignas y de repente bueno quisieran si los tuviesen sería como una forma más de bueno de ver si están encaminados o no acá juega muy a favor esta figura que les contábamos antes del otro u otra autorizada que es la figura de un compañero que entra a esa aula e interpela y nosotros como equipo docente que somos varios que hacemos tutorías sumamente minuciosas donde entramos a cada aula revisamos primero la planificación cada aula vemos los videos completos donde cruzamos y hacemos reuniones permanentes para mirar y hacemos devoluciones y muchas preguntas sobre lo conceptual sobre lo metodológico sobre los recursos así que bueno en esto tiene algo para continuar y algo sí para repensar porque bueno sí falta esa pata de los estudiantes en el día a día ¿no? Gracias creo que a eso apuntaba la pregunta Gracias Lore uno está convencido o no y hay muchos que ustedes le plantearon como bueno esto todavía no me cierra esto le tenemos que seguir buscando la vuelta pero seguramente ustedes tendrán en instancias de evaluación de la materia o las impuestas dependiendo de la enseñanza o en los comentarios de clase a clase la percepción de los estudiantes acerca de esos aspectos así que la idea era un poco que comentaran eso ¿no? que es que percepción tienen acerca de la valoración de los estudiantes de esta propuesta de formación práctica excepcional ¿no? porque son en contexto excepcional y donde las condiciones no nos fueron impuestas en el sentido de no las elegir pero bueno también reconocer como esa fuente de información un gran parámetro como para poder tomar decisiones a futuro ¿no sé si alguno más quiere comentar acerca de las opiniones valoraciones que recibieron por parte de los estudiantes? Bueno yo buenas tardes del Instituto del Transporte soy María Ángeles María Ángeles Ripoliés y bueno yo lo que puedo decir con respecto a las valoraciones de los alumnos de los estudiantes estudiantes más que nada que fue grande fue grande la valoración nos lo dijeron al terminar los distintos cuatrimestres en este año tuvimos algo distinto a diferencia del año pasado porque comenzamos con el CPU ¿no? en 2020 lo tuvimos de manera presencial y después entramos a la virtualidad fuimos juntos transitando este primer cuatrimestre segundo cuatrimestre con matemática con física y llegamos a este 2021 con el CPU y era ya el nuevo desafío tuvimos que reunirnos bueno Laura vos estuviste en el IT con los chicos también así que lo viste trabajamos con tutorías así que nos estuvieron ayudando otros profes de otras cátedras y con grupos reducidos acompañar a todos estos nuevos alumnos y alumnas que que tuvimos ¿no? que es la gran diferencia con el año anterior ya estábamos no sé si cancheros pero más o menos la íbamos llevando a este tema de la virtualidad gracias a todos los applets y lo que nos fuimos perfeccionando y escuchando comentarios de demás profesores los que fueron implementando agarramos todas escuchamos todas las herramientas que había las tratamos de poner en práctica empezamos con una plataforma con otra con otra obviamente nos quedamos con lo que nos ofreció la universidad donde pudimos hacer este videos charlas mismo adjuntar como hacemos este año clases del año pasado o sea que tenemos nuestra plataforma que realmente explota de tanto material que hay ¿no? nos falta tal vez ese contacto más que nada con los alumnos pero creo que se generó un vínculo porque como comenzamos en el CPU después el primer cuatrimestre y ahora este segundo cuatrimestre y nos pasa un poquito como comentaba Natalia con respecto a su tema de turismo de algunos estudiantes de decir esta será la carrera que hacemos pero estuvo también la misma compañía o camaradería entre los mismos estudiantes porque son compañeros de trabajo nosotros estamos con todo lo que es los ferroviarios entonces se iban acompañando eso sí pero los esfuerzos lo destacaron nos lo dijeron nos lo hacen sentir y bueno seguiremos adelante ¿no? con todo esto y los proyectos que se fueron haciendo llevamos la matemática a este terreno ferroviario para que fuera un poquito más motivador y disparador de tanto ¿no? creo que los resultados han sido buenos y también con el respecto a la distancia tenemos alumnos que viven en Bahía Blanca en Mercedes que están un poquito a favor de esta virtualidad y preguntándose ¿qué vamos a hacer si tenemos que asistir todos los días? ¿no? creo que se va a venir la modalidad de alguna manera bueno ese es mi comentario muchas gracias muchísimas gracias María Ángel no sé si alguno tiene algún comentario o más alguna alguna cuestión vinculada a este tema de que estamos hablando de la valoración de los estudiantes de la propuesta formativa en la virtualidad o algún comentario una reflexión que haya quedado pendiente de alguna de las presentaciones si quieren compartir no bueno la verdad les agradecemos muchísimo a todos a todas por su participación no si Marcela si querés comentar no 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 solamente le quería decir al profesor de física 3 que la cátedra de la UTN de la región de Buenos Aires trabajamos muy parecido y que tenemos la misma preocupación ¿no? el tema de la formación de los futuros ingenieros con respecto a los conocimientos y adquiridos ¿no? por esto de calificar así por cuestionario y no poder ver todos los desarrollos es complejo que la promoción bueno ellos por lo menos acá todavía comentó que tienen una evaluación que la carrera tiene final pero bueno en el caso de la región de Buenos Aires hay promoción y bueno la verdad que no no tienen ninguna seguridad sobre esa sobre esa instancia de evaluación así que bueno les quería decir eso que compartimos la preocupación ¿no? del tema de la evaluación en estos espacios y gracias por el comentario de hecho hay algo curioso y es que la tasa de aprobación en virtualidad es mayor que en presencialidad y yo yo me pregunto honestamente no tengo la respuesta no lo sé pero me pregunto si no hay un sesgo ahí y por eso es que estamos todo el tiempo implementando pequeños cambios para intentar llegar a un mecanismo de evaluación óptimo que nos deje conformes digamos y bueno estamos trabajando en eso seguro bueno muchísimas gracias por los aportes bueno gracias a todos por sumarse a esta propuesta el primero de los bloques de este encuentro que continúa dentro de un rato a las 5 con un espacio pensado para las propuestas de cómo se desarrollan propuestas de enseñanza a través de tecnologías de la información y de la comunicación digo hay seguramente algunas experiencias se solapan en algún sentido llevan a borda distintos ejes temáticos nosotros las agrupamos teniendo en cuenta un punto de contacto pero sin duda aparecen cuestiones que se vinculan con los distintos bloques que vamos a proponer a lo largo de este encuentro así que más que invitados a sumarse también en esas exposiciones y bueno continuaremos en contacto porque la idea es realizar una publicación donde se reúnan todas estas experiencias y seguramente allí los estaremos contactando para ajustar algunas cuestiones del resumen más que nada para unificar criterios para realizar esa publicación y que allí también aparezcan estos intercambios y poder robustecer aquello que presentaron inicialmente con lo que ustedes sumaron en el momento de la presentación imágenes y demás así que seguiremos en contacto para avanzar en esa propuesta también de una producción colectiva estarán reflejados el trabajo de cada uno de ustedes y eso me parece que es una dimensión que aparece como mucha fuerza en la virtualidad el hecho de que se den trabajos intercátedra que se den trabajos interunidades académicas que aparezcan en estos espacios de encuentro donde tal vez el momento físico de poder ir hasta una sede y reunirnos y organizar todo lo que eso implicaba en las agendas de cada uno de nosotros era un poco más difícil de esta manera creo que lo podemos resolver de una manera un poco más fácil y eso hace que se den mayor cantidad de intercambios y que sean más recurrentes así que bueno les agradecemos muchísimo por sumarse a la propuesta y nos estaremos encontrando seguramente en otros espacios gracias también a las autoridades de las unidades académicas por facilitarnos el contacto con los docentes por trabajar en la discusión junto a nosotros equipos de gestión de las unidades académicas así que muchísimas gracias y nos invitamos también a seguir en el encuentro a partir de las 5 a través de GEL muchísimas gracias a todos muchas gracias gracias nos vemos gracias a todos muchas gracias muchas gracias 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 gracias